Capítulo 151 Dos reyes se enfrentan. Capítulo 151, dos reyes se enfrentan. Su viking se fue después de recibir esa llamada. Su expresión era sombría cuando se volvió paredse. Yu Sijin todavía estaba sentado en el sofá. Dejó los periódicos. Después de estar sumido en sus pensamientos por un segundo, llamó a Chusunin por teléfono. ¿Dónde están chicos? Maestro Yu, detective jefe, los hombres y yo estamos vigilando los límites de Green City. Nuestra red de inteligencia detectó que había varios grupos de personas no identificadas que habían llegado a Green City. Todos procedían de la Asociación Internacional. Chusunin informó sucintamente. Ya te he enviado los detalles. Los ojos de Yu Sijin se endurecieron. Se puso de pie e instruyó mientras se dirigía al exterior. Haz que todos se reúnan en la base militar. Voy a ir ahora. Salió por la puerta después de intercambiar algunos saludos con el tío Chen. La información enviada por Chusunin ya estaba en su teléfono celular. Después de leerlo, sus ojos bajos eran agudos y hostiles. Se puso el auricular Bluetooth y arrancó el coche. También cambiaron la medicación de mi abuelo. Chusunin respiró hondo. Maestro Yu, ¿quién demonios son estas personas? Por primera vez en tantos años, Chusunin se sintió inútil y vulnerable. Green City sería devastada si no tuvieran a Yu Sijin. ¿Quiénes son esas personas? Yu Sijin se rió maliciosamente mientras conducía la auta hacia la carretera. Son solo algunas personas que piensan que no estoy en Green City, por lo que pueden crear estragos aquí. Desafortunadamente, esas personas nunca esperaron que regresara tan pronto. El tiempo hoy no ha sido demasiado bueno. Todavía estaba soleado por la mañana, pero comenzó a llover por la tarde. Una llovizna se convirtió gradualmente en un aguacero. Su viking envió un mensaje a Yu Sijin Yan. Date prisa en casa ahora. Hoy era el cumpleaños del abuelo Yu. Yu Sijin Yan fue enviado por ella para manejar las armas de fuego militares con Shuchu. Su, según sus estimaciones, debería poder regresar rápidamente al mediodía. Sin embargo, Su viking recibió una llamada telefónica de la familia Yu de que el abuelo Yu no estaba. El silencio cayó sobre la multitud. Su viking abrió la puerta del auto. Los guardias de escolta de la familia Su, la mitad de ellos fueron con Shuchu a colocar las armas de fuego militares, mientras que la otra mitad la siguió hasta aquí. Guli y Kuyang también se apresuraron a recibir la noticia. Una persona sostenía un paraguas negro sobre su cabeza. Se suponía que sería una alegre celebración de cumpleaños para la familia Yu, pero el abuelo Yu, invitado de honor, no estaba. Todo lo que quedó fue un charco de sangre y una daga en el estudio. Todo había caído en el caos. Alguien había ido al estudio a filmar un vídeo para la ocasión, solo para descubrir la terrible escena. La familia Yu estaba completamente nerviosa y no pudo controlar a la multitud. Su viking trajo a un grupo de personas para manejar la situación. Los invitados eran todos personas en posiciones de alto poder, y nunca tolerarían ser detenidos de esta manera. ¿Quién crees que eres? ¿Cómo te atreves a intentar detenerme? Una persona se apresuró hacia adelante con arrogancia, tratando de forzar su salida. Su viking levantó los ojos. Su indiferencia habitual no estaba a la vista. En cambio, su rostro estaba frío y petreo. No tenía tiempo que perder en explicaciones, así que simplemente sacó un arma de su bolsillo y apuntó directamente a la sien de la persona. Sé obediente si quieres vivir. Después de eso, los guardias de escolta que habían venido con ella sacaron sus armas. Las armas de fuego eran las que había intercambiado con Apolo. Hoy es una celebración alegre, así que no deseo ver sangre. La familia Susi disculpará personalmente después de que se complete la investigación. Dejó su arma cuando vio que la persona había retrocedido. Luego se volvió y miró al padre Yu. Llévame arriba. Era pleno día. ¿Cómo desapareció el abuelo Yu? No había forma de que su viking creyera que no había traición involucrada. Arriba en el estudio, su viking inspeccionó la habitación. Estaba en un completo desastre. Vio la daga clavada hasta el final en la pared. ¿Alguien ha tocado esto? Su viking miró al padre Yu. Su viking todavía era una estudiante de secundaria fresca y joven la última vez que visitó la residencia de la familia Yu. Esta vez, se había transformado en una mercenaria ferozmente capaz. El padre Yu estaba más que sorprendido. No, no permití que nadie entrara. Su viking asintió. Extendió la mano y fácilmente arrancó la daga de la pared. Había un trozo de papel pegado a la daga. Su viking lo abrió y leyó la nota con los ojos bajos. Luego se puso la capucha sobre la cabeza y metió las manos en los bolsillos. Ustedes esperen aquí. Iremos a buscar al abuelo Yu. Justo cuando se preparaban para irse, Yu Xiangyan subió corriendo las escaleras. El padre Yu quería preguntar qué podía hacer este grupo de niños a media crecer. Pero antes de que pudiera decir algo, vio a Yu Xiangyan saltando fácilmente del segundo piso al primero, antes de subirse ágilmente al auto de su viking. Sus movimientos suaves y atléticos eran completamente diferentes a las del hijo que conocía. Luego se volvió y observó a los pocos guardias de escolta que su viking había dejado atrás. Cada uno empuñaba un arma de cañón largo, manteniendo a todos en el salón firmemente controlados. Parecían extremadamente confiados y formidables. Su viking distribuyó dispositivos de comunicación a sus hombres antes de ponerse su propio auricular. Muy pronto, el abuelo Yu había revelado el vínculo entre la familia Yu y la Asociación Internacional. Desde entonces, ella había estado haciendo los preparativos necesarios, armas de fuego, los guardias de escolta, además de mejorar los poderes de Yu Xiangyan y la pandilla. Pero las cosas se habían desarrollado más rápido de lo que esperaba. King King, ¿contra qué familia de la Asociación Internacional estamos luchando esta vez? Kuyang preguntó gravemente. Su viking miró la lluvia al otro lado de la ventana del auto. Sus cejas eran rectas y resueltas. No es sólo una familia en particular. Así es. Además de la familia que había estado apuntando a la familia Yu, también estaba Yu Xiangyan. Su viking no sabía a qué papel jugaría Yu Xiangyan en esta situación. Pero ella nunca dejaría ir al grupo de personas que habían secuestrado al abuelo Yu. Ella nunca entregaría a esas personas a Yu Xiangyan o a la Asociación Internacional. Tenía que considerar Green City y la Asociación Internacional, mientras que a ella sólo le importaba la familia Yu. Era inevitable que los dos estuvieran parados en lados opuestos esta vez. Así que no tuvo más remedio que enfrentarse a Yu Xiangyan. El coche llegó a su destino. Su viking se tiró de su capucha y se apeó. El paraguas negro se abrió sobre su cabeza, enviando una ráfaga de gotas de agua a los alrededores. Yu Xiangyan no sabía en qué estaba pensando su viking ahora. Entrecerró los ojos en el detective jefe. ¿Dijiste que la Ruta Nacional 13 colapsó repentinamente? El detective jefe asintió. Yu Xiangyan no volvió a hablar. Sólo vio el vídeo enviado. De la imagen de esos restos, claramente no fue causado por ningún desastre natural. No importa cómo lo mirara, el estilo de la destrucción parecía algo familiar. Yu Xiangyan bajo los ojos mientras su dedo largo deslizaba la pantalla. Después de un momento, de repente se rió entre dientes. Dentro de la Asociación Internacional, casi todos lamentaron el hecho de que era imposible tener dos poderosos líderes coexistiendo pacíficamente. Pero inesperadamente, estos dos reyes se enfrentarían por primera vez, bajo otra identidad y otro método. Capítulo 152, 15, ten cuidado. Capítulo 152, 15, ten cuidado. El superintendente John acaba de transmitir la noticia de que el viejo señor Yu había desaparecido. Chusunin presionó el auricular en su oído. Luego, se dio la vuelta y señaló con el dedo un punto en el mapa. La gente de la Asociación Internacional debería estar en esta posición ahora. Actualmente era mediodía, pero la lluvia estaba cayendo a cántaros. El cielo estaba sombrío. En ese clima, la cara de Yu Xiangyan no se podía ver claramente. Extendió la mano y tomó el trozo de papel. «No es de extrañar», dijo en voz baja. «No es de extrañar que de repente ignoraría cualquier peligro potencial e interferiría en este asunto». Informa a todos para que vayan allí. Yu Xiangyan señaló otro lugar, antes de doblar el mapa y guardarlo en su bolsillo. Todos, incluido Chusunin, no podían entender por qué Yu Xiangyan eligió una dirección completamente opuesta en el mapa. Solo Yu Xiangyan entendió claramente que la mercenaria número uno pudo obtener su título únicamente debido a la fuerza que poseía. En realidad, era fácil reconocer su estilo. La gente terminaba agradeciéndole incluso si sus manos los arruinaban. Un ejemplo serían los de la familia Sun. A pesar de caer en su trampa, todos terminaron recordando solo el lado bueno de ella. El maestro Yu, la gente de Ye Family de la Asociación Internacional, lo está buscando. El detective jefe le entregó el teléfono. Yu Xiangyan bajó la mirada y metió las manos en los bolsillos antes de girar la cabeza con calma. No había rastro de emoción en sus ojos cuando dijo «¿Por qué?». El detective jefe permaneció en silencio por un momento, antes de hablar. «Necesitan que cuides de algunas personas de Ye Family en Green City. ¿Cuidar?». Yu Xiangyan levantó la vista y dijo lentamente «Claro, solo si no cruzan la línea». El detective jefe ya había colgado la llamada. No pudo resistirse y preguntó «Maestro Yu, ¿qué quiere decir que no cruzar la línea?». Yu Xiangyan se sentó en el asiento trasero y lentamente miró por la ventana. Sus ojos estaban completamente fríos cuando dijo «Al mantenerse alejado de mí, su wikin sabía que no podía ocultárselo a Yu Xiangyan». Como tal, buscó al grupo de personas que tomaron al viejo señor Yu a toda velocidad. Ahora, encontraron al viejo señor Yu. Los que se lo habían llevado eran un grupo de hombres con largas túnicas negras. Yu Xiangyan dio un paso adelante desde detrás de su wikin. Ya había visto al viejo señor Yu, que estaba siendo rodeado por los pocos hombres con túnicas negras. Inmediatamente corría hacia adelante, con los ojos rojos de ira, y asestó un golpe rápido. ¿Quiénes son ustedes? Liberen a mi abuelo. Ku Xiangyan y Guli se arremangaron sin pensarlo dos veces. Su wikin se quedó quieto y analizó cuidadosamente a los hombres con túnicas negras. El hombre de mediana edad con túnica negra agitó casualmente las mangas y empujó a Yu Xiangyan. Luego juntó las manos y sonrió. No eres digno de saber quién soy. Solo necesitas saber una cosa. Su estatus está muy por debajo del de Nuestra Señora. Se convirtió en una joven fabricante de pociones cuando solo tenía 16 años. Hay innumerables genios que la anhelan. Basura como tú no está calificada. Esta fue la primera vez que Yu Xiangyan se sintió tan pequeño. Se sintió acorralado a pesar de que estas personas no han hecho un movimiento. Cuando Ku Xiangyan y Guli conocieron a Tao Zueyer, ya sentía que era demasiado débil. ¿Quién sabía que recibiría un golpe a un mayor hoy? Viejo señor Yu, sea sabio y entregue el jade. Dejaré que tu nieto viva entonces. El hombre de túnica negra bajó los ojos hacia el viejo señor Yu, con la palma de la mano ya sobre su cráneo. Yu Xiangyan no pudo decir nada y fue barrido brutalmente por el hombre de negro. Luego se levantó una y otra vez. La mirada de su wikin se profundizó. De su auricular salió la voz del superintendente Hong, diciendo, «Señorita Su, ya hemos encontrado al maestro Yu, ya es hora». Su wikin entrecerró los ojos y dijo con frialdad, «Haz esto primero». Después de hacer arreglos para los asuntos relacionados con Yu Xiangyan, finalmente levantó los ojos para mirar a Yu Xiangyan y a los demás. En este momento, el hombre de túnica negra tenía la mano envuelta con fuerza alrededor del cuello de Yu Xiangyan. «Eres bastante resistente. ¡Qué vergüenza! No eres lo suficientemente inteligente. No llegarás a nada. Viejo señor Yu, la vida de su nieto está en mis manos». Antes de que pudiera terminar, tres palabras lo interrumpieron. «Está usted equivocado». Cuando se dio la vuelta, todo lo que vio fue una imagen secundaria volando. Su wikin levantó la pierna y le quitó la mano de una patada. Voló a tres metros del impacto. Sus manos todavía estaban en sus bolsillos cuando inclinó la cabeza para mirarlas. Sus ojos claros estaban llenos de sed de sangre. «Las vidas de mi gente están naturalmente bajo mi control. ¿Quién eres tú para entrometerte?». Las pupilas del hombre de túnica negra se encogieron. Ella era demasiado rápida. Sin embargo, no pudo sentir ninguna energía proveniente del cuerpo de su wikin. «Déjame advertirte. El negocio de mi familia es algo con lo que no te puedes permitir el lujo de meterte. ¿No puedes darte el lujo de meterte?». Su wikin sonrió. «¿No son ustedes solo Ye Family de la Asociación Internacional?». Hablando de eso, ¿cómo está Ye Bin? El hombre finalmente quedó atónito. Ye Bin, un anciano de la familia Ye, fue uno de los pocos fabricantes de pociones de élite en la Asociación Internacional. Incluso en la familia Ye, solo unas pocas personas conocen el nombre Ye Bin. «En este momento, ¿cómo pudo este mocoso al azar decir este nombre?». «Déjame darte un aconsejo», dijo su wikin mientras sacaba un minicontrolador de su bolsillo. Antes de presionar el botón, sonríe y continuó, «No intimides a los débiles». Con eso, ella presionó el botón. «Peng». Los pocos hombres con túnicas negras inmediatamente cayeron al suelo con un fuerte estruendo. Su wikin sabía que su fuerza actual estaba lejos de su pico. Sería demasiado difícil para ella manejar a todas estas personas mientras protege a tres personas. Como tal, ya había enterrado explosivos antes de que Yu Xiang Yang se enfrentara a estos hombres. El método más hábil para usar explosivos era no volar una isla usando bombas que solo eran lo suficientemente fuertes como para destruir una casa. Era para controlar a las personas directamente con mini-explosivos. Después de que los pocos hombres se desmayaron, su wikin frunció los labios y se arrotilló. Extendió su mano para revisar el pulso del viejo señor Yu. Luego bajó los ojos. El viejo señor Yu actualmente se veía bastante bien. No miró a Yu Xiang Yang, sino directamente a su wikin cuando dijo, «Señorita Su, me salvó la vida». Esas personas eran de la familia Ye. Hace diez años, mataron a la madre de Xiang Yang. Hoy, no se darán por vencidos. El viejo señor Yu le dio a su wikin un jade de sangre con manos temblorosas. Su wikin lo recibió. Entonces, ella se puso de pie. «Syang Yang, saca a tu abuelo». En este momento, no tenía agujas ni pociones con ella. No había nada que pudiera hacer incluso con sus conocimientos médicos. Yu Xiang Yang se limpió la cara e inmediatamente lo sacó. La lluvia caía aún más fuerte afuera. La familia Ye no habría enviado solo estas pocas personas. Cuando salieron del lugar, su auto ya estaba rodeado por hombres con túnicas negras. Los ojos de su wikin se volvieron fríos y las gotas de lluvia a su alrededor giraron a gran velocidad, volando directamente hacia sus hombres. La emperatriz Su, que estaba sentada sin hacer nada en el automóvil, finalmente se dio cuenta de que algo estaba pasando con su dueño. Una luz roja brilló en sus ojos e inmediatamente saltó. Golpeó directamente a esas personas hostilmente con sus afiladas garras. Finalmente, descansó sobre el hombro de su wikin. Su wikin no dijo nada y simplemente se inclinó. Luego miró a Yu Xiang Yang. Yu Xiang Yang no dijo nada. Podía sentir que el corazón de su abuelo ya se había detenido. Lentamente, lo colocó en el suelo. No estaba claro si el agua en su rostro eran sus lágrimas o la lluvia. Después de un rato, se arrotilló en el suelo. Yo, Yu Xiang Yang, juro hoy que a partir de hoy mataré a la familia y de la Asociación Internacional. Auge. Después de su grito, un relámpago púrpura brilló en el cielo. Era invierno, pero había relámpagos. Su wikin se secó la lluvia en la cara sin expresión. En ese momento, llegó el auto negro de Yu Xiang. Abrió la puerta y salió. En el instante en que vio a su wikin, su expresión tranquila cambió. 15. Ten cuidado. Capítulo 153 Nadie puede ir. Capítulo 153. Nadie puede ir. Su wikin sabía que no podía detener a Yu Xiang por mucho tiempo, pero ella nunca esperó que llegara tan temprano. Realmente era un oponente digno. Fueron las palabras de Yu Xiang las que realmente sorprendieron a su wikin. 15. Su antiguo nombre en clave era 15. No se sabía mucho sobre la existencia de este nombre en clave. Su wikin estaba tan sorprendida que levantó un poco la barbilla para mirar a Yu Xiang, el agua de lluvia deslizándose por su barbilla, incluso si estaba un poco avergonzada, todavía estaba muy tranquila. Fue precisamente por este shock momentáneo que perdió el mejor momento para esquivar las armas ocultas. Se esforzó mucho por recordar algo, pero en este momento, solo sintió miles de agujas plateadas perforando su mente. Luego, de repente, cayó al suelo sin previo aviso. Guli y Kuiyan, que estaban más cerca de ella, finalmente reaccionaron y se acercaron para atrapar a su wikin. Pero un par de manos inesperadas la atraparon primero. Las pupilas oscuras de Yu Xiang se contrajeron. Había un pánico no disimulado en sus ojos. Atrapó constantemente a su wikin. La lluvia fluía lentamente por su cabello. Su par de ojos oscuros nunca ha sido más profundo que esto. El detective jefe abrió silenciosamente el paraguas negro y lo sostuvo sobre los dos. No había duda de que había preocupación en sus ojos. En este momento finalmente entendió lo que significaban a cruzar la línea de Yu Xiang. Solo había un resultado final para esta persona. Yu Xiang levantó los ojos para mirar un lugar. Sus labios delgados se curvaron, pero no había sonrisa. Solo un frío interminable en sus ojos. Chu Suning, ve y tráeme a la gente. Antes de que Chu Suning pudiera irse, Bai y trajo al grupo de personas. Yu Xiang no se sorprendió en absoluto por la apariencia de estas personas. Sabía desde hace mucho tiempo que el grupo de personas más aterrador de la asociación internacional se reunió en Green City. Lo que más lamentaba ahora era no haberlos enviado a todos de vuelta el primer día que llegaron. Yu Xiang extendió la mano y limpió lentamente la sangre del brazo de su wikin. Luego levantó los ojos con severidad. ¿Quién disparó el arma? Auge. El trono sanó sobre su cabeza. La persona a la izquierda de Bai y él se puso de pie, soy yo. La sed de sangre en los ojos de Yu Xiang se hizo más fuerte. Maestro Yu, el arma no tiene ojos. Todo lo que queríamos era este zorro, que dio accidentalmente a esta joven. Haré las paces en nombre de mis subordinados. Bai y habló con indiferencia mientras se abrochaba la gorra de béisbol en la parte superior de la cabeza, con los ojos caídos. Admitió que el error fue de su parte, pero fue la emperatriz su, de de ponerle las manos encima. Debido a la posición de Bai y él en la asociación internacional, incluso los tres grandes no se atrevieron a ir en su contra. Era sólo que Yu Xiang no podía pensar con claridad ahora. Sacó su ballesta con una mano, puso una flecha en la cuerda y la soltó limpiamente. La flecha delgada se partió en dos y se disparó directamente a ambos hombros del hombre que estaba parada a la izquierda de Bai y él. El olor a sangre mezclado con el olor a polvo disperso en el aire junto con la lluvia, Bai y no esperaba que Yu Xiang fuera tan frío y directo. Su tez cambió un poco y enfocó su mirada en el rostro de su wiking, como si quisiera ver quién podía hacer que Yu Xiang actuara de esta manera. ¿Quiere el zorro? Siempre y cuando tengas la habilidad de atraparlo. Este asunto aún no ha terminado. Yu Xiang lo ignoró, se dio la vuelta y caminó hacia el auto negro con su wiking en sus brazos. Yu Xiangyan y otros todavía estaban en sus lugares. Yu Xiang sabía que su wiking estaba a salvo al lado de Yu Xiang. Simplemente se levantó y terminó de ocuparse de los asuntos del abuelo Yu. Luego ordenó con calma a los guardias de la familia su que se apresuraron a traer a esas personas de la familia y de regreso a la Asociación Internacional. Incluso si su wiking no estaba allí, todo se desarrollaba de manera ordenada. En comparación con hace unos meses, han crecido mucho. Al ver su figura bien entrenada, Yu Xiang y otros se sorprendieron un poco. Guión. Yu Xiang llevó a su wiking de regreso a la villa. Su médico personal lo siguió. ¿Cómo es ella? Levantó las cejas y se quedó junto a la cama mirando al médico vendando a su wiking. El médico personal soltó su mano. Señora la lesión externa de su no es un problema importante, pero su cerebro ha sido estimulado. Es algo emocionalmente inestable. Veo. Los ojos de Yu Xiang se hundieron. La persona acostada en la cama tenía el rostro pálido, sudor frío en la frente, y aunque estaba dormida, sus cejas estaban arqueadas y se veía muy inquieta. El médico ya se había ido, y solo Yu Xiang permaneció en la habitación. Casi nadie podría imaginar que su wiking, que siempre ha parecido frío y fuerte, tendría ese lado. Yu Xiang arrastró una silla a la cama, sostuvo su palma y la miró con los ojos hundidos. Solo había angustia en sus ojos. ¿Cómo puede no sentirse mal? ¿Por qué debería soportar todo esto? Había algunos recuerdos en los que era demasiado doloroso pensar, solo pensar en ellos era como ser cortado en pedazos por una cuchilla. También se comprometió, pero fue inútil. Cuando te fuiste, te dije que no miraras hacia atrás, te salté, e hiciste exactamente eso. Yu Xiang insertó sus dedos uno por uno entre sus dedos, juntando sus manos, sus ojos oscuros, pero lo lamento. No te rías de mí. Me temo que no lo tendré más adelante, y tampoco puedo olvidarlo. Sin embargo, aunque no mirara hacia atrás, no podía olvidar, su vida era una apuesta. Fue solo hasta altas horas de la noche que la condición de su wiking se estabilizó lentamente. Yu Xiang dejó entrar al jefe de detectives y dijo en voz baja, «Ve y observa a la familia Yee». «¿Vosotros familia?» El detective jefe frunció el ceño ligeramente. También sabía que la familia Yee fue la primera familia en ingresar a los materiales medicinales, y que había un alquimista senior que estaba a cargo. Por lo tanto, era difícil hacer un movimiento sobre ellos. «Observa bien». Yu Xiang bajó los ojos, con solo dos palabras, transmitió la frialdad en sus ojos. El detective jefe se sobresaltó, y finalmente respondió y salió, pero el aire frío alrededor del cuerpo de Yu Xiang aún no se ha disipado. Cogió un cigarrillo, el encendedor negro ya estaba encendido con una llama azul. Tan pronto como encendió el cigarrillo, lo apagó de nuevo. Yu Xiang tiró el cigarrillo, luego se puso de pie, sacó su teléfono móvil e hizo una llamada telefónica. Miró hacia abajo, su perfil lateral era muy noble y severo. «Abuelo, te lo prometo, hazte cargo de la familia Yu». La voz al otro lado del teléfono era un poco vieja y frágil, pero no pudo ocultar su emoción. «Te fuiste con tanta decisión al principio». «¿Estás seguro de que quieres volver?» Yu Xiang levantó los ojos para mirar a su wiking y dijo lentamente. «Sí, dame dos semanas para lidiar con algo». Sostuvo el teléfono, sus largas pestañas cayeron ligeramente, tratando de contener la hostilidad en sus ojos. Dejó la Asociación Internacional por ella inicialmente, y ahora volvía por la misma persona. «Está bien, pero ahora hay algo que debes manejar por ti mismo, se trata de la familia Dugu». La voz volvió al teléfono. «El vicejefe de detectives todavía está en la Asociación Internacional. Si tiene algo, por favor vaya con él directamente». Yu Xiang frunció el ceño y dijo en un tono frío. «En cuanto a la familia Dugu, no te preocupes por ellos». Asociación Internacional, Familia Yu. La matriarca de la familia Dugu hizo girar las cuentas budistas en su mano y se sentó en el salón de la casa Yu. A su lado, estaba Dugu con una cara fría. Dugu siempre había menospreciado a los jóvenes oscuros de la familia Yu, y mucho menos a Yu Shi Jin, que no la respetaba. Un miembro de la familia Yu que regresó a la mitad se atrevió a insultar a la única dama de nuestra familia Dugu. La matriarca de la familia Dugu cerró los ojos a medias, que estaban llenos de burla. «Si tu familia Yu todavía quiere el apoyo de nuestra familia Dugu, deja que él regrese y se arrodilla para disculparse con a Yu sinceramente. Lo más importante para las familias numerosas era la cara. Como uno de los tres gigantes, ¿cómo podría la familia Dugu dejar que un simple joven que acababa de regresar a la familia Yu humillara a la dama mayor de Dugu? La matriarca de la familia Dugu tampoco era estúpida. Cogió un caqui suavemente, entendió esta verdad. A sus ojos, Yu Shi Jin era sólo un fugitivo que regresó a casa a mitad de camino, una persona insignificante. La familia Yu no se pelearía con la familia Dugu por esa persona. Por eso no tenía miedo. Ella había terminado de hablar. El maestro de la familia Yu sólo reflexionó un momento, luego agitó la mano con la cara en blanco, lo que permitió que el vicejefe de detectives detrás de él contactara directamente a Yu Shi Jin. Mientras miraba a la matriarca de la familia Dugu con seriedad, usó un videoteléfono. En la pantalla, la esbelta figura de Yu Shi Jin se proyectó en el pasillo, haciendo juego con sus hermosas cejas. Esta fue también la primera vez que Yu Shi Jin realmente estuvo expuesta a personas que no fueran la familia Yu. Con una mano en el bolsillo, miró a la cámara oblicuamente. Aunque estaba separado de ellos por miles de kilómetros, podía sentir el aire frío a su alrededor. Su viking aún no se había despertado, y la gente de la familia Dugu ahora lo estaba molestando nuevamente. ¿Aradillarse? Yu Shi Jin levantó los ojos y dijo cada palabra lentamente. Matriarca de la familia Dugu, no te he pedido que cuentes la última vez que interviniste en los círculos de entretenimiento en Green City. Dio la casualidad de que esta vez, contaremos todo de una vez y dejaremos en claro nuestros puntajes. Su par de ojos estaban apagados y poco claros. Cierra la puerta y no dejes ir a ninguno de ellos. Escupió solemnemente a la pantalla. Capítulo 154 Si él pudiera decirlo, vaya y naturalmente también podría. Capítulo 154 Si él pudiera decirlo, vaya y naturalmente también podría. El vicejefe de detectives y el resto inmediatamente sacaron sus armas y cerraron la puerta violentamente. Los otros se separaron. Separaron ambos lados. Sacaron sus armas y apuntaron con los ócicos negros como laurea directamente a las personas de la familia Dugu. Esta fue la primera vez que la gente de la familia Dugu vio a Yu Shijin, incluyendo a Dugu. Todos en la familia Dugu no esperaban una hora tan fría y mordaz, que no podía ser ocultada por la pantalla, de la persona mediocre en sus ojos. Tan majestuosa disposición era muy escasa incluso en toda la asociación internacional. La matriarca de la familia Dugu, al ver que después de que apareció Yu Shijin, incluso el jefe de la familia Yu bajo del asiento soberano, humildemente se hizo a un lado. Su corazón se estremeció de miedo, e instintivamente apretó con más fuerza las cuentas de oración en sus manos. Especialmente la cadena de evidencia criminal enumerada por Yu Shijin. Entró un poco en pánico y de repente miró hacia Yu Shijin con una arrogancia que no podía ocultarse en su rostro envejecido. Indignante. Yu Shijin ignoró a la matriarca de la familia Dugu, arregló su abrigo y habló directamente con el vicejefe de detectives. Haré que Suning te envíe la evidencia. Necesito que el señor Dugu me dé una explicación. Al escuchar el nombre del señor Dugu, la matriarca de la familia Dugu y Dugu se asustaron. Yu Shijin ignoró las miradas de todos mientras extendía suavemente la mano y desconectaba la llamada. Esa cara hermosa y fría desapareció instantáneamente y, como resultado, la atmósfera de toda la sala también se calentó. Espera, esa persona en realidad se atrevió a tratarme así. La matriarca de la familia Dugu todavía quería decir algo. El jefe de la familia Yu lo interrumpió directamente y dijo con voz profunda. Vieja señora, le daré un consejo. La persona que todos ustedes dijeron que había sido de vuelta a la familia Yu en el camino es el único propietario reconocido por la insignia de la orquídea de color púrpura en cientos de años. Las palabras no llegaron a salir de la boca de la matriarca de la familia Dugu. El vicejefe de detectives agitó la mano con un poco de impaciencia y las personas a su alrededor transitaron en una sola fila con un movimiento fluido. Todos tenían un aura que podía matar. El vicejefe de detectives giró el arma en su mano casualmente y sonrió de manera malvada. La matriarca de la familia Dugu, señorita Dugu, le aconsejo que no se resista. ¿Qué opinas? Después de que la gente de la familia Dugu fuera traída, solo entonces el subjefe de detectives se guardó tranquilamente la pistola en el bolsillo, miró hacia abajo y envió un mensaje a Green City. ¿Cómo está la señorita Su? Guión. ¿Cuándo Sui King volvió a abrir los ojos? Ya era la tarde siguiente. Lo primero que vio fueron esos ojos hundidos de Yu Xi Jin. Él miraba atentamente y finalmente se sintió aliviada al verla abrir los ojos. La fatiga de los últimos días también apareció de repente. Sus áreas debajo de los ojos eran de color verde oscuro. Sui King hizo un puchero, levantó la manta de su cuerpo, de repente pensó en algo y levantó la cabeza abruptamente. ¿Dónde está el abuelo Yu? La mano de Yu Xi Jin se detuvo durante medio segundo antes de mirar hacia arriba con sus hermosos ojos. Hoy es su funeral. Esto no fue inesperado. Sin embargo, no se esperaba que llegara tan pronto. Un evento de celebración se convirtió en un evento de luto. Esto fue lo peor que su wiking había conocido desde su renacimiento. Llevaba una chaqueta negra y sostenía un paraguas mientras caminaba hacia el cementerio. Yu Xi Jin Yan se arrotilló junto a la tumba sin moverse. Ku Yan y Guli sostenían paraguas para él. En unos pocos días, estas tres personas parecían haber crecido mucho. No te preocupes, definitivamente no te decepcionaré. Yu Xi Jin Yan hizo una profunda reverencia. Era la primera vez que sabía sobre la familia Ye en la Asociación Internacional, que incluso tenía un arreglo matrimonial con esa misi de la familia Ye, y que su madre, abuelo y otras personas de su clan habían perdido la vida porque de ésta, para la familia Ye, matar a estas personas fue fácil. Como dijo esa persona de la familia Ye, la familia Ye no era apta para compararse con la familia Ye, y no podía estar a la altura de esa misi de la familia Ye. Ni siquiera estaba en condiciones de buscar venganza. Yu Xi Yan Yan apretó las manos en puños y hundió los dedos en las palmas con una mirada profunda en los ojos. Nunca había sentido una mayor necesidad de hacerse más fuerte. También fue a partir de este momento que la mirada de rebeldía desapareció del rostro de Yu Xi Yan Yan, a cambio de un matiz de firmeza, mientras trabajaba incansablemente en su cultivo durante días y noches. Su viking pasó estos pocos días cultivando una poción de alto nivel. Los ingredientes aquí incluían los del director Lu y el abuelo Yu. Ella dividió la poción cultivada en unas pocas porciones. Se guardó una porción para Yu Xi Yan Yan y el grupo de personas para su cultivo, y ella quería que Xi Chin enviara una porción a la red de inteligencia principal. Justo cuando sacó su teléfono y estaba a punto de contactar a Xi Chin, de repente recibió una llamada de Annie. Su viking entrecerró los ojos ligeramente, presionó un botón en el teléfono y envió un mensaje a Xi Chin. «Haz tiempo para hacer un viaje aquí. Tengo algo para que traigas a la asociación internacional». Solo entonces tomó su abrigo y pidió al chofer que llevara el auto a la casa de Annie. Al mismo tiempo, Yu Xi Yan estaba ojeando la información de despacho de Green City. Chu Suning llamó a la puerta y entró. «Maestro Yu, descubrimos que Bai Yi apareció cerca de la casa de Annie. Bai Yi, Yu Xi Chin se recostó en su silla, entrecerró ligeramente sus fríos ojos, extendió la mano y golpeó la mesa. Bai Yi apareció en este momento y lugar en Green City. Esto no estaba bien. Se había quedado tantos días y todavía no se iba, a menos que hubiera algo que quisiera o alguien a quien quisiera buscar en Green City. Los dedos de Yu Xi Chin se quedaron ligeramente perplejos. Su estilo era muy distinto. Si pudiera decirlo, Bai Yi, naturalmente, también podría hacerlo. Y la cosa en Green City que podría despertar el interés del principal oficial de policía internacional, solo podría ser la identidad de su wiking». Yu Xi Chin se levantó abruptamente, miró hacia abajo, se abrochó los botones y dijo con voz profunda, «Dame la dirección». Capítulo 155. «Algunos viajes están destinados a ser tomados solo». Capítulo 155. «Algunos viajes están destinados a ser tomados solo». La casa de Angie tenía un tema oscuro en general, coincidiendo acertadamente con el sentimiento que Angie personalmente transmitió a los demás. Cuando llegó, Angie se había atado para superar su adicción a las drogas. Su wiking vio que estaba sufriendo demasiado y simplemente la noqueó con un golpe. Cuando Angie se despertó de nuevo, «Ya era por la tarde. Eres la primera persona que viene a mi casa». Angie se cambió una camisa y salió. Quería servirle una copa de vino a su wiking, pero pensando que su wiking todavía estaba en la escuela secundaria, la cambió por leche. Su wiking la miró y dijo con calma, «Parece que estás renunciando de manera muy efectiva». Angie se quedó atónita por un momento antes de reírse suavemente. «Sí, gracias por enviarme los inhibidores recientemente». «¿Inhibidores?» Su wiking se sorprendió momentáneamente. Luego desvió la mirada y la fijó en un chicle verde colocado sobre la mesa de Angie. No estaba etiquetado. Obviamente un inhibidor personalizado. Hace mucho tiempo, su wiking había visto hasta menudo, por lo que no se equivocaría. Sin embargo, él ya no le dio los inhibidores a Angie. Además de ella misma, su wiking sólo podía pensar en Yu Shijin. En la misma línea, su wiking también pensó de repente en ese 15. Estos pocos días, debido al abuelo Yu, casi había olvidado este asunto. Miró hacia abajo. Una luz brilla en sus ojos brillantes. Un par de coincidencias eran razonables, mas, ya no eran coincidencias. Angie encendió un cigarrillo. Su hermosa cara parecía un poco perdida. «Señorita Su, ¿cree que hay un futuro para alguien como yo?» Su wiking lo olió. Este cigarrillo era normal sin aditivos adicionales. Miró hacia Angie y entrecerró los ojos levemente, formando elegantes arcos. «Hermana Angie, algunos viajes están destinados a ser realizados solo. Si uno ni siquiera se creía a sí mismo, ¿quién más lo haría?» Angie hizo un pequeño puchero. Desde la primera vez que se conocieron, ya había sentido que esta chica que era más joven que ella era demasiado profunda. «Señorita Su, ¿puede hablar de usted?» Tiró la ceniza de su cigarrillo y de repente se sintió llena de curiosidad por su wiking. La otra parte dijo que tuvieron experiencias similares. ¿Qué tipo de circunstancias podrían resultar en un personaje así en su wiking? El aire se volvió obviamente quieto. Su wiking le sostuvo la mirada. Sus dedos helados todavía estaban en el vaso de leche. Angie se había arrepentido en el momento en que preguntó. Abrió la boca y cuando estaba a punto de hablar, su wiking de repente levantó la vista. «Esos ojos eran demasiado fríos y oscuros. Incluso el corazón de Angie latía vigorosamente sin control. También te han tratado como un sujeto experimental. ¿Pero has experimentado la sensación de que la persona más cercana a ti te envíe personalmente al laboratorio?» Su wiking miró de reojo por la ventana. «Las emociones en su rostro no se podían ver claramente, y sólo se podían escuchar sus palabras. Para salvar a alguien, el otro sólo podía ser abandonado. Entonces esa persona sólo podía superar su cuerpo controlado por drogas. Ella sólo se tenía a sí misma. El alcance de la calma de su wiking, fue la magnitud del shock que sintió Angie. De las declaraciones simples, Angie sintió impotencia en su lugar. Entonces, hermana Angie, su wiking retractó su mirada y sonrió perezosamente. «Incluso si es por esta persona, tendrá que seguir adelante». Extendió la mano y señaló al lado de la ventana. Angie se acercó y vio el auto de Yesixuan. Hizo un pequeño puchero, apagó su cigarrillo y dijo en voz baja, «Gracias, guión. La casa de Angie estaba en el distrito urbano. Justo fuera del área vio una plaza. Era casi de noche y la plaza estaba muy concurrida. Yusigin estacionó su automóvil al borde de la carretera y se apeó con elegancia. Interrumpe la ruta de Bail. Apoyó la mano en la puerta del coche. Así, miró hacia abajo y dijo claramente al otro lado de la línea, «Oculta la posición de Angie y encuentra a alguien que lleve su posición dos rondas alrededor de toda la ciudad. Nunca había escatimado esfuerzos para tratar con Bail». Colgó la llamada, miró hacia arriba y vio a una persona que vendía globos en la plaza. Quedaba un último globo con forma de girasol. Se acercó a grandes zancadas. En el momento en que puso sus manos sobre él, una niña de cinco años tiró de su ropa y lo miró con sus ojos negros como labrea. «Tío, vi este globo primero, pero no podía caminar tan rápido como tú. El hermoso rostro de Yushijin también se oscureció. Se quedó allí con una mano en el bolsillo y miró a la niña con una mirada tranquila. Sus ojos negros como labrea estaban fríos. Esta fue también la primera vez que un niño no tenía miedo del aura solemne sobre él. «Señor, ¿usted, todavía lo quiere?» Preguntó la persona que vendía el globo con voz temblorosa. También llegó la abuela de la niña. Se dio cuenta de que Yushijin parecía que no se podía jugar con él e inmediatamente se disculpó. Las miradas venían de los alrededores incesantemente. De hecho, el aura elegante de Yushijin se destacaba del entorno como un vulgar dolorido. En realidad, por lo general en tales circunstancias, la mayoría de la gente optaría por darle el globo al niño. Sin embargo, Yushijin no dijo nada. Mirando hacia arriba, ya vio la figura que entraba por la entrada principal. En este punto, las farolas de la calle ya se habían encendido gradualmente. Estaba mirando hacia abajo y su expresión no era vía. Cuando las luces de neón brillaron sobre ella, parecía un poco frío. Con una cara fría, Yushijin recuperó una nota y la metió en la mano de la persona que vendía los globos. Luego, caminó rápidamente hacia su viking y le puso el globo en la mano. Solo entonces metía ambas manos en su bolsillo. Miró de soslayo a la niña y dijo solemnemente, «Esto es para mi hijo». Justo ahora, en realidad había recordado muchos recuerdos que había escondido. En el instante en que se acercó, su viking solo sintió frieldad en su corazón. Sin embargo, cuando vio ese globo de girasol extremadamente alegre, parecía que había recuerdos borrosos que se borraban de su mente. Su viking entrecerró los ojos pero no pudo recordar nada. De repente sonrió, mirando de reojo a esa niña que los miraba con cara de confusión. Su viking se detuvo un momento, formó una sonrisa malvada, se inclina hacia un lado y le pasó el globo. Su postura era absolutamente genial. Cuando la niña dijo gracias y se fue, solo entonces se dio la vuelta. Miró a Yu Shijin, levantó una ceja, sonríe y dijo en voz baja, «Hermano Yu, busquemos un lugar para hablar». Capítulo 156 Ella ya había muerto una vez. Capítulo 156 Ella ya había muerto una vez. Yu Shijin permaneció en silencio. Miró a esa niña que se alejaba con aire de suficiencia con su globo, con las manos todavía en el bolsillo. Miró con bastante frialdad a su viking. Sonaba vagamente molesto. Que, no reconocía a la persona equivocada. Se refería a ese incidente en la habitación privada el otro día. Su viking, en ese momento sanó su celular. Fue Chu Suning. Yu Shijin aceptó la llamada y pronunció una palabra fría. ¿Qué, solo, solo eso solo que veía y no se ha descubierto? Chu Suning tartamudeo asustado. Su viking suspiró después de darse cuenta de que Yu Shijin la estaba ignorando. Se dio la vuelta para irse. Al quitarse el flequillo de la frente, las comisuras de los labios se curvaron en su forma habitual y relajada. No importa si él no quería decir, ella podría comprobarlo ella misma. Con una mano sosteniendo su teléfono celular en la oreja, Yu Shijin extendió la otra mano para agarrar su muñeca. Su viking lo miró. Tira tu celular al lago. Yu Shijin habló plácidamente después de asegurarse de que su viking se había detenido. Tengo algo más que ver, así que arreglen las cosas por su cuenta. Yu Shijin los llevó ambos a un restaurante cercano. Era la hora del almuerzo y estaba muy concurrido. La habitación privada estaba bien calentada y Yu Shijin acababa de quitarse la chaqueta cuando sanó su teléfono celular. Miró el identificador de llamadas antes de rechazar tranquilamente la llamada. Su viking inspeccionó los platos y no se sorprendió de que todas fueran sus comidas favoritas. Una extraña sensación brotó dentro de ella. En realidad, desde la primera vez que trabajaron juntos, ella ya debería haber sabido que algo andaba mal. Especialmente esa primera vez en esa base en Green City. A parte de Yu Shijin, nunca había habido una persona que pudiera coordinarse con ella tan perfectamente. Ni siquiera Chichin, ¿por qué me llamaste 15? Su viking dejó los palillos y levantó la barbilla con la mano. Ella estaba preguntando de manera casual. Sin saber cuán provocativa fue esa palabra para Yu Shijin, sus ojos se atenuaron instantáneamente. Sus dedos se extendieron instintivamente por un cigarrillo. Justo cuando estaba a punto de encenderlo, de repente pensó en algo y arrojó el cigarrillo sobre la mesa. ¿Por qué? ¿No lo has adivinado ya? Yu Shijin se sentó junto a la ventana, contemplando el paisaje exterior con fría indiferencia. Gravemente, se volvió y preguntó, déjame preguntarte, ¿Chichin sabe sobre este nombre en clave? ¿Qué tiene esto que ver con Chichin? Su viking se sorprendió momentáneamente. Yu Shijin permaneció con el rostro petreo, con los labios ligeramente fruncidos. Su brazo todavía estaba posado en el respaldo de la silla, fresco, silencioso, distante, hasta que su celular volvió a sonar. Esta vez, aceptó la llamada pero simplemente permitió que la persona siguiera llamando. La persona que llamó también fue muy persistente. Toma la llamada. Su viking entrecerró los ojos. Sintió que, a menos que fuera una emergencia, nadie se atrevería a seguir llamando al teléfono de Yu Shijin de esta manera implacable. Yu Shijin le lanzó una mirada. Sin otra palabra, salió por la puerta para tomar la llamada. Pensé que no ibas a atender mi llamada. Yu Shijin se apoyó contra la pared y finalmente encendió su cigarrillo. Dijo con frialdad, no lo había planeado. Después de un momento de silencio atónito, la persona que llamó habló de nuevo. Maestro Yu, por favor deseprisa en regresar. No queda mucho tiempo. Yu Shijin todavía sostenía su cigarrillo. Su rostro permaneció impasible, su tono neutral. No puedo por el momento. Estás arriesgando tu propia vida. La voz sonaba más severa ahora. Regresaré unos días después. Las cosas no son tan graves. Yu Shijin vio que se abría la puerta de la habitación privada. Apagó su cigarrillo y dijo con indiferencia, eso es todo. Su viking realmente sintió que Yu Shijin era una persona exasperante. Era la primera vez que se encontraba con un oponente así. Era demasiado difícil sacar una respuesta para cosas que no deseaba decir. Se masajeó las sienes, sintiendo el inicio de un dolor de cabeza. Después de salir del restaurante, Yu Shijin se detuvo de repente. Colocó las llaves en su palma. Tengo algo puesto. Ayúdame a conducirme otra de regreso. Su viking no lo rechazó y envolvió sus dedos con fuerza alrededor de las teclas. Cayó en una profunda reflexión mientras se alejaba en su auto. Yu Shijin observó como el auto negro se alejaba antes de girarse para caminar en la otra dirección. No muy lejos, Shijin estaba apoyada contra el capo de un automóvil. Completamente solo, cortó una figura solitaria. Incluso sus amplias gafas de sol no lograron enmascarar su extraordinaria buena apariencia. Normalmente plácida y afable, Shijin parecía inusualmente fría y distante. Aunque era un actor superestrella talentoso, no podía enmascarar sus propias emociones. Te irás mañana. Yu Shijin miró las luces de neón que brillaban sobre ellos. Se ajustó el abrigo, su tono suave. Ya hice que alguien hiciera los arreglos. Esas mismas palabras otra vez. La cara de Chi Chin se volvió fría. Mira a Yu Shijin, escondidos detrás de esas gafas de sol. Sus ojos eran muy sombríos. Sus dos manos estaban cerradas en puños apretados. No quería irse en absoluto. ¿Qué pasa si me niego a ir? No estás en posición de negociar conmigo, Chi Chin. Recuerda que ya murió una vez. Yu Shijin no se dio la vuelta, pero una sonrisa malévola se dibujó en las comisuras de sus labios. Los ojos de Chi Chin vacilaron. Involuntariamente dio un paso atrás. Su rostro completamente vacío de color. Yu Shijin inclinó la cabeza. Sus ojos profundos y profundos. ¿Crees que dejaré que ustedes causen su muerte por segunda vez? Capítulo 157. Solo confío en ella. Capítulo 157. Solo confío en ella. Yu Shijin se fue envuelto en una auralada. Atónito, Chi Chin permaneció en el lugar, con los ojos completamente vidriosos. Recuerda, ella ya muerta una vez. Con manos temblorosas, abrió la puerta del autopiso del acelerador. Afortunadamente, era un piloto de carreras profesional y poseía buenas habilidades de conducción instintivas. Si fuera otra persona, definitivamente habría ocurrido un terrible accidente. Finalmente se calmó cuando llegó a la villa de su viking. Ayúdame a pasarle esta poción a Dugu. Su viking estaba sentado en el sofá. Le arrojó una botella transparente. Chi Chin atrapó la poción. Pero no se fue de inmediato. Él se quedó allí mirándola. Sus seductores ojos se oscurecieron un poco. Capitán, dígame, ¿qué sucedió realmente ese día en el campo de batalla internacional? Su viking frunció los labios. Ella bajó los ojos. La expresión de su rostro se volvió helada. ¿Por qué de repente me pregunta sobre esto? No creo que vayas a morir. Chi Chin cerró los ojos. Su voz vaciló ligeramente en la palabra morir. Más aún, no creía que ella realmente explotaría accidentalmente. Especialmente cuando escuchó las palabras de Yu Xi Jin. ¿Crees que dejaré que ustedes causen su muerte por segunda vez? ¿Realmente quieres saber? Su viking empujó a la emperatriz a un lado y miró fríamente a Chi Chin. Chi Chin asintió con seriedad. Su viking bajó los párpados y sus pestañas ocultaron la luz tenue de sus ojos. ¿Me creerías si te dijera que alguien me traicionó? ¿Quién es? Chi Chin preguntó con vehemencia mientras apretaba los puños. Esa expresión indicaba claramente su confianza en su viking. Sin embargo, su viking solo sonrió. Por primera vez, miró a Chi Chin con indiferencia. ¿Qué pasa si esa persona es alguien en quien también confiaste de todo corazón? Imposible. Las pupilas de Chi Chin se dilataron. Alguien en quien también confiaba de todo corazón. Solo podía pensar en uno. Instintivamente refutó. ¿King King? ¿Estás bromeando? Su viking en realidad ya predijo tal respuesta de él. Aun así, todavía sentía un ligero escalofrío en su corazón. Esta fue también la razón por la que después de su renacimiento, no buscó a su amigo de la infancia Chi Chin, sino que fue a buscar a Chi Griegaue. Está bien, de hecho estaba bromeando. Ella sonrió con indiferencia, bajando los ojos para ocultar el brillo frío que pasaba por sus pupilas. Deberías irte a casa ahora. Todavía tienes que volver a la Asociación Internacional mañana. Chi Chin permaneció de pie allí. Continuó observando el rostro de su viking. Su corazón se hundió. Tan denso como era Chi Chin. Sabía que si se iba así hoy, habría un abismo irreparable entre su viking y él, pero su viking no le dio la oportunidad de volver a hablar. Ella casualmente tomó su teléfono celular y subió las escaleras. El tío Chen lo trató con mucha hospitalidad al principio, pero en poco tiempo, casi lo estaba persiguiendo con una escoba. Todo hasta las once de la noche, cuando Yu Xi Jin llegó a casa, exudando su frialdad habitual. Inmediatamente notó a Chi Chin. ¿Qué pasa? Miró a Chi Chin con frialdad. El tío Chen siempre se acostaba a las diez de la noche en punto. Sin embargo, debido a Chi Chin, no pudo dormir a pesar de que ya eran las once de la noche. Se quejó con Yu Xi Jin con los dientes apretados, narrándole los eventos de esa noche. Los ojos de Yu Xi Jin se volvieron un poco más fríos con cada palabra. Más o menos supuso lo que había sucedido. Volvió los ojos duros y agudos hacia Chi Chin, como si tratara de reprimir su ira. Finalmente escupió en la frase. Nunca debí dejarte venir a Green City. Piérdase, señor. Chi, por favor váyase, persuadió el detective jefe en voz bajan mientras entraba por la puerta principal. Es muy aterrador cuando el maestro Yu se enfurece. Chi Chin no sabía por qué Yu Xi Jin aparecería de repente aquí, pero sabía que mientras Yu Xi Jin estuviera aquí. No había forma de que viera a su wiking hoy. Chi Chin salió por la puerta principal pero no se fue de inmediato. Simplemente se sentó en su propio hotel y sacó su teléfono celular. Envió un mensaje a Chi Y. En poco tiempo, Chi Y. respondió, yo no soy tú. No tuve la suerte de crecer con el capitán. Pero hay una cosa que todos los habitantes de la isla desconocida y yo tenemos en común. Solo confío en ella. Después de leer ese mensaje, Chi Chin miró hacia la habitación del segundo piso. Las luces aún estaban encendidas. En ese momento, Yu Xi Jin estaba llamando a la puerta de esa habitación. El tío Chen estaba de pie detrás de él, sosteniendo un cartón de leche. La señora Sue necesita asistir a la escuela mañana. ¿Puede que ya esté dormida? No. Yu Xi Jin estaba seguro. De hecho, su wiking abrió la puerta justo cuando las palabras salieron de sus labios. Ni siquiera estaba en pijama todavía, y no parecía que estuviera durmiendo pronto. Miró a los dos hombres en silencio. Yu Xi Jin la miró y levantó las cejas. Luego tomó la leche del tío Chen y se la puso en las manos. Dijo en un tono helado. Inútil. Su wiking abrió la boca para decir algo. ¿Por qué estás molesto por esas criaturas sin corazón? Yu Xi Jin interrumpió. Date prisa y vete a la cama. Todavía tienes clases temprano mañana por la mañana. Su wiking. Yu Xi Jin finalmente se dio la vuelta y regresó a su propia habitación después de que ella cerró la puerta. Tomó su celular e hizo una llamada. En el momento en que se conectó la llamada, se detuvo por un momento. Su rostro extremadamente sombrío. Haga que alguien se lleve a Xi Jin de inmediato. Pasó otro segundo. Él mismo no estaba seguro de si Xi Jin aún podría regresar con vida a la Asociación Internacional. Xi Jin fue llevado al aeropuerto. Antes de irse, llamó a su wiking por teléfono. Fue descolgado al primer timbre. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, alguien le arrebató el teléfono. Capítulo 158 Qué genial sería si te conociera antes. Capítulo 158 Qué genial sería si te conociera antes. Xi Jin levantó la vista y vio a Yu Xi Jin de pie como piedra ante él. Miró a Xi Jin con los ojos entrecerrados, sin molestarse en ocultar el aura asesino que emanaba de él. Yu Xi Jin desconectó la llamada y dijo con frialdad, además de disculparse, es mejor que no diga nada más. Xi Jin estaba atónito. Los ojos de Yu Xi Jin se volvieron aún más helados. Ella es realmente ciega. Hizo que alguien cerrara la escotilla de la cabina y cortara el enlace de datos móviles. Finalmente, se paró en el suelo con los brazos cruzados, viendo cómo el avión desaparecía en el cielo. Maestro Yu, Bae ya ha localizado la dirección de la señora Su. El detective jefe se paró a su lado mientras se informaba respetuosamente. El rostro de Yu Xi Jin permaneció impasible. Pronunció con frialdad que intenté encontrarla entonces. ¿Eh? ¿No se puso zurioso? ¿No habría derramamiento de sangre? El detective jefe estaba realmente sorprendido. Los ojos de Yu Xi Jin vacilaron mientras continuaba. La señora Su no estará en Green City durante los próximos días. Unos tres días. Entiendo. Las comisuras de los labios del detective jefe se torcieron. Así es. No había forma de que el maestro Yu fuera tan dócil. Si su wikin no quisiera que alguien la encontrara, incluso Yu Xi Jin estaría indefenso. Por no hablar de Bae, estos últimos días se había estado preparando para su ascenso al tercer nivel. También había traído consigo a Kuyan y a los guardias escolta. El tercer nivel era diferente del segundo. La promoción sería más peligrosa, por lo que eligió un lugar donde nadie pudiera molestarla. Su wikin se estaba concentrando en prepararse para su promoción y no miró su teléfono. Como resultado, no sabía que Angie le envió un mensaje. Después de enviar el mensaje a su wikin, Angie guardó su teléfono y caminó hacia el estacionamiento. Dos figuras estaban de pie a cierta distancia en el estacionamiento. Angie entrecerró los ojos. Eran Anshin y Ye Zixuan. Hermano Ye, escúchame. Anshin bajó los ojos, ocultando el brillo cruel en la profundidad de sus ojos. La hermana te ha estado mintiendo todo este tiempo. Es adicta a las drogas. El rostro de Ye Zixuan se volvió petreo. Su relación con Angie finalmente había mejorado en los últimos días. Anshin, por favor no calumines a Angie. Su tono era algo represivo. Anshin parecía haber esperado a que Ye Zixuan no le creyera. Inmediatamente sacó un documento de su bolso, así como varias fotografías. Hermano Ye, sé que es difícil de creer, pero estas pruebas no mienten. Angie, que estaba a punto de irse, se detuvo de repente. Ye Zixuan ya había aceptado los documentos y los estaba ojeando. Su rostro originalmente indiferente se volvió pálido. En este momento, Anshin fingió haber notado a Angie. Hermana, estás aquí. Ye Zixuan cerró los documentos y miró gravemente a Angie. Angie, dime que esto no es cierto. La sonrisa de Angie se desvaneció gradualmente. Es verdad. Encendió un cigarrillo con indiferencia y a la verdad no había nada que ocultar. Ye Zixuan la miró impasible, antes de tirar la caja que tenía en el bolsillo. Angie, me das asco. Angie miró fijamente la caja roja con indiferencia. Un anillo salió rodando de la caja. Ella soltó una risa repentina, pero las lágrimas brillaban en las esquinas de sus ojos. Por la tarde, todos los principales medios de comunicación informaron que la celebridad de Angie era adicta a las drogas. En un abrir y cerrar de ojos, una avalancha de críticas de los internautas llovieron sobre ella. Nunca la perdonaremos. ¿Sabes lo difícil que ha sido para la policía controlar la escena de las drogas? Este tipo de persona debería ser asesinada a tiros. No podemos arriesgarnos a que extienda su influencia malvada. Basura. Angie será odiada de por vida. Angie miró desapasionadamente los mensajes en línea. Se desplazó una imagen con el título se rumorea prometido de Yesixuan. Hizo clic en él para acercar. Era Yesixuan. No hay duda al respecto. La persona a su lado era Anxien. Ella debería haber esperado esto. Su teléfono celular vibró. Era un mensaje de su wiking. Las personas sin fe dan miedo. Felicitaciones por salir. Las comisuras de los labios de Angie se torcieron. Ella respondió. King King. ¿No sería genial si te hubiera conocido antes? ¿No sería genial si te hubiera conocido antes? La sorpresa pasó por los ojos de su wiking al recibir ese mensaje. Ella instintivamente sintió que algo no estaba bien. Inmediatamente llamó a Angie pero nadie atendió el teléfono. King King. ¿Qué pasa? Kujan se apresuró. Su wiking mantuvo su teléfono celular. La luz en sus ojos se volvió un poco fría. Algo malo podría haber pasado. Necesito volver por un tiempo. Ya era demasiado tarde cuando ella regresó. Fue solo en el hospital cuando finalmente vio a Angie. Se había cortado las venas en un intento de suicidio y los rescatistas no pudieron salvarla. Yu Shijin estaba delegando las tareas necesarias en la base militar de Green City cuando recibió la noticia. Maestro Yu, alguien de la Asociación Internacional ya lo está esperando. Chu Suning habló en voz baja cuando vio a Yu Shijin preparándose para irse después de entregar las tareas. Fuera de mi camino. No puedo irme todavía. Yu Shijin apretó los puños mientras gruñía suavemente. Por primera vez en su vida, Chu Suning se negó a seguir órdenes. Maestro Yu, déjeme manejar las cosas aquí. Primero deberías regresar a la Asociación Internacional. El resto finalmente se dio cuenta de que la supuesta recuperación de Yu Shijin era un asunto muy real y muy grave. No fue una broma. Yu Shijin miró hacia arriba con calma, exudando una hora de acero. Él repitió. Fuera de mi camino. Chu Suning se hizo a un lado. Observó como Yu Shijin se iba sin siquiera girar la cabeza. Sabía lo que Yu Shijin quería hacer, pero claramente no era el momento adecuado ahora. Chu Suning apretó los puños. Maestro Yu, ese lado dijo que si aún se nega a regresar, el déficit en su salud será tan grande que incluso ellos no podrán salvarlo. Siempre podemos volver a Green City de nuevo. Por favor escúchanos solo por esta vez. Vuelve a la Asociación Internacional. Por favor. Capítulo 159. Estás cansado de vivir. Capítulo 159. Estás cansado de vivir. Conozco mis límites. Yu Shijin no se volvió y repitió sus palabras. Caminó hasta su cocha a un ritmo pausado. Y condujo directamente al hospital. Su barbilla estaba cerrada con fuerza y sus ojos negros y su expresión eran extremadamente fríos. Desde el momento en que recibió ese conjunto de documentos sobre Angie, ya sabía por qué su wiking ayudó a Angie. Los ojos de Yu Shijin se oscurecieron mientras conducía hacia el hospital. Después de tantos años, esas escenas todavía estaban en su mente. Aunque ya había destruido ese laboratorio, algunas cosas no se desvanecieron con el tiempo. Especialmente cuando se trataba de su wiking. Lo recordaba con más claridad que nadie. Al igual que ella, Angie también fue un sujeto experimental. Por eso se había apresurado a ir a la estación de policía para buscar a su wiking con tanto pánico anteriormente. Y ahora, Angie estaba muerta. Esto fue lo que más desconcertó a Yu Shijin. Hace un rato, había enviado gente para cuidar a Angie, y ella ya estaba a punto de recuperarse. Todo sucedió demasiado de repente. Por todo lo demás, su wiking podría enfrentarlos solo. Sin embargo, Yu Shijin solo estaba preocupado por este asunto. Presinó el walkie-talkie e instruyó. «Envíame un conjunto de información actual de Angie nuevamente». Cuando llegó al hospital, su wiking se paró frente a la cama del hospital sin decir una palabra. Los padres biológicos de Angie ya no estaban y solo le quedaba un tío. Esta vez, con el escándalo, hasta su tío le ignoró. Al final, fue su wiking quien la ayudó con los arreglos de su funeral. No mucha gente vino a ver a Angie, solo un par de fanáticos. El día de su entierro, Ye Zixuan observó desde lejos. Estaba lloviznando. Yu Shijin sostenía un paraguas. Cuando pasó junto a Ye Zixuan, se detuvo por un momento. Se volvió hacia un lado y lo miró. «No vas a ir». Ye Zixuan hizo una pausa. Luego, sacudió la cabeza y apretó los labios con fuerza. «No la perdonaré». Ye Zixuan miró a Ye Zixuan con frialdad. También podría dejarle ese en paz. Después del funeral, las discusiones en línea aún no habían terminado. Su wiking sostenía su teléfono y actualizaba sus redes sociales. «¿Supongo que murió por una sobredosis de drogas? Este tipo de persona merece morir. El karma existe». Incluso su wiking no se salvó en las redes sociales. Todos la señalaron con el dedo en línea. Solo los fanáticos de su wiking estaban muy tranquilos. Su wiking cerró la página y volvió a guardar el teléfono en su bolsillo. Miró de reojo a Ye Zixuan. Se tapó la boca y habló con voz fría y ronca. «Hermano Yu, ¿puedes hacerme un favor?» Quería pedirle ayuda a Yu Zixuan para recuperar los certificados nacionales. Su wiking también podría obtenerlo, pero necesitaría un par de días. Pero en un momento como ahora, no quería seguir esperando más. La muerte de Angie fue una espina en la carne para ella. Una espina que no se podía quitar. Cortando su muñeca. Su wiking no pudo entenderlo, porque alguien que estaba a punto de recuperarse elegiría suicidarse. Para obtener el certificado de Angie, Yu Zixuan la miró con una mano en el bolsillo. Sus ojos estaban oscurecidos. Sí, su wiking sonrió levemente. La fría luz del sol brillaba en un lado de su cara, haciéndole aparecer algo dura. Algunas personas tienen que pagar el precio. Dado que Angie ya estaba muerta, no era razonable que siguiera cargando con esas acusaciones innecesarias. También podría obtener la certificación, solo que necesitaba pasar más tiempo. Sin embargo, en un momento como este, su wiking no quería esperar más. Yu Zixuan actuó muy rápido. Casi tan rápido como dio las instrucciones, se reunió toda la información. Su wiking convocó a una conferencia de prensa. Justo en la inauguración, todos los reporteros llegaron con malas intenciones. Un reportero experimentado preguntó bruscamente, «Señorita Su, ha estado haciendo los arreglos del funeral de Angie e incluso convocó una conferencia de prensa hoy. ¿Está tratando de hacerse famosa con el tema candente de Angie? ¿Volverse famoso usando a una persona muerta? Esta era la especulación más viciosa hacia cualquiera». Su wiking extendió la mano lentamente, apoyó su mano sobre la mesa y formó un batiz de sonrisa fría. «¿Crees que necesita hacerme famoso con el tema candente de la hermana Angie?» El experimentado reportero se quedó sin palabras por un momento. Con la identidad de su wiking, de hecho, no había necesidad. Había otros reporteros con preguntas. Su wiking no deseaba responder estas preguntas. Esas no eran su intención principal hoy. Ella había trabajado muy duro y casi lo logró. Se alejó del asiento central y reprodujo un vídeo de Angie antes de cortarse la muñeca para los reporteros presentes. Porque no pueden simplemente darle un poco más de tiempo. Siempre he creído que el mundo y su gente están del lado de la rectitud. Su wiking metió una mano en su bolsillo y pronunció cada palabra con una mirada dura. Pero recién ahora me di cuenta de que estaba equivocado. No debía haber convencido a la hermana Angie para que le creyera a alguien que no la amaba lo suficiente. Después de llover durante unos días seguidos, el día ya estaba despejado. Todos se quedaron en silencio por un momento hasta que alguien dijo. Sin embargo, como figura pública, fue culpa de Angel por difundir la negatividad entre sus fans. ¿Negatividad? Al escuchar esto, su wiking formó una media sonrisa. Extendió la mano y extrajo unas cuantas hojas de papel entre una pila de documentos que llevaban el sello nacional. ¿Todos ustedes saben que hay algo llamado sujeto experimental? Su wiking miró al reportero que habló con frialdad. Yusijin siempre había estado parado no muy lejos, mirando hacia abajo y fumando. Desde el principio hasta el final, no interfirió con su wiking. Hasta que ella dijo esta declaración. Sus ojos bajos estaban llenos de dureza. Yusijin apagó su cigarrillo y caminó a grandes zancadas hacia su wiking. En un mar de frenesí, él la alejó con una cara fría. Al ver aparecer a un hombre alto, fresco y guapo, los reporteros inmediatamente enfocaron sus cámaras. Sin embargo, muy rápidamente, fueron detenidos por un grupo de guardaespaldas vestidos de negro. Tú te encargarás del resto. Yusijin se detuvo brevemente en seco, volvió la mirada y le dijo a Tsu Suning, y a Zixuan, que había estado prestando atención a la conferencia de prensa, de repente dejó caer el teléfono en su mano. Su expresión también estaba en blanco y perdida. No importaba cómo lo llamara su asistente, no podía recuperarse. Lo siento, actué imprudentemente. Su wiking se apoyó en la pared y hizo un puchero con los labios. Sus hermosos y claros ojos parecían un poco perdidos. Los sujetos experimentales eran confidenciales en la Asociación Internacional. Al decirlo así, provocaría miedo y pánico. Yusijin la miró con su par de ojos hundidos. Abrió la boca y estaba a punto de hablar. De repente, un chorro de dulzura subió por su garganta. Apretó la mano en un puño. Se la llevó a los labios y tosió varias veces. Se las arregló para suprimirle intencionalmente. Podía ocultárselo a los demás, pero no el médico. Su wiking, extendió la mano directamente para tomarle el pulso en la mano izquierda y su rostro se hundió. ¿Estás cansado de vivir? Capítulo 160 ¿Quieres que me repita? Capítulo 160 ¿Quieres que me repita? Ella evaluó que el meridiano de su corazón estaba lesionado. Su wiking no creía que Yusijin no lo supiera. Con tal lesión, no se estaba recuperando en casa y, en cambio, estaba fuera todo el día. Yusijin solo retiró su mano suavemente y miró hacia abajo con frialdad. No hay problema. Ya se había prolongado durante tres días además de las dos semanas acordadas. De hecho, la Asociación Internacional ya había enviado a alguien para convencerlo de que volviera. La persona que vino a persuadir a Yusijin fue precisamente Tao Zuo. Maestro Yu, realmente debería volver. Esta vez, Tao Zuo había venido con las instrucciones de su maestro. Colocó una botella de porcelana sobre la mesa y dijo con una expresión seria, como hechicera, solo deseo recordarte que si continúas en Green City, realmente morirás. Yo sé esto. Yusijin solo ojeó un conjunto de documentos sin ningún cambio en la expresión. Te puedes ir. Al escuchar esto, las expresiones del detective jefe y el resto que estaban parados en la sala de estudio cambiaron. Jefe Yu, ¿de qué te sirve saberlo? El jefe de detectives respiró hondo. Hemos resuelto todos nuestros asuntos y podemos volver a la Asociación Internacional contigo en cualquier momento. Yusijin miró hacia abajo, pasó a otra página con una mirada suave y repitió la misma palabra. Dejar. Todos los presentes, incluido el detective jefe, no entendían por qué Yusijin no estaba dispuesto a ese. ¿Exactamente qué podría ser más importante que su propia vida? Nadie podía cambiar la opinión de Yusijin una vez que estaba establecido. Sin embargo, tampoco deseaba prolongar más. Joven maestro Chu, usted conoce mejor a la señorita Su, vaya a buscarla. El jefe de detectives aprieta los dientes. Haz que hable con el jefe. Señorita Su, Chu Suning levantó la vista ligeramente. ¿Estás seguro de que quieres buscarla? El detective jefe asintió con firmeza. Durante este periodo, había pasado la mayor parte del tiempo con Yusijin y sabía mejor que nadie cuánto le importaba a la señorita Su al jefe. Estaba seguro de que la decisión del maestro Yu esta vez definitivamente se debía a la señorita Su nuevamente. El tiempo no estaba del lado de Yusijin. Chu Suning miró el sol algo tenue afuera, tomó su teléfono y salió directamente. Está bien, intentaré buscarla. En este momento, Su viking acababa de salir de la escuela. Cargó su mochila, entrecerró los ojos y caminó lentamente. Chu Suning retuvo su auto justo al lado de ella, bajo la ventanilla y dijo con una expresión seria. Señorita Su, deseó pedirle un favor. Su viking lo miró y simplemente asintió. Hablemos en otro lugar. Hacia un personaje misterioso como su viking, Chu Suning siempre la había tenido con asombro y veneración. Por supuesto, este también era el caso ahora. Le contó a su viking sobre la condición lesionada de Yusijin en su totalidad. La mano de su viking que sostenía una taza se detuvo levemente. Cuando leyó el pulso de Yusijin anteriormente, sólo había evaluado que el meridiano de su corazón estaba lesionado. Aunque tal condición era grave, era fácil recuperarse con recuperación. Sin embargo, inesperadamente, su condición en realidad estaba muy lejos de lo que describió Chu Suning. ¿Estás hablando de brujería? Su viking entrecerró los ojos. Cuando escucha a Chu Suning mencionar la brujería, su rostro se hundió. Ella no era ajena a la hechicería. Había una hechicera en la isla desconocida que conocía algunos hechizos prohibidos que podían usarse desde proteger un lugar hasta reclamar la vida de alguien. Chu Suning no era de la asociación internacional y no sabía tanto sobre este asunto como su viking. Después de que terminó de hablar, golpeó la mesa mientras esperaba la respuesta de su viking. Después de medio segundo largo, su viking levantó la vista. ¿Exactamente quién es el hermano Yu? Incluso podría activar a una hechicera. Su viking no creía que fuera simplemente una persona común. Sin embargo, el apellido Yu no estaba en los registros de la asociación internacional. Su viking estaba muy seguro de esto. Yo tampoco estoy seguro. Chu Suning negó con la cabeza. Cuando conocí al maestro Yu, él ya era la vida y el alma de un área. Su viking la sintió en reconocimiento. Mira hacia abajo y se subió la cremallera de la chaqueta. Regresaré y hablaré con él, pero será mejor que no depositen sus esperanzas en mí. Tal vez fue porque Yu Shijin la entendió demasiado bien. Aunque no tenía ese recuerdo, su viking estaba bajando gradualmente la guardia hacia él. Debido a esto, quería dejar en claro exactamente de qué se trataba todo esto. Sin embargo, el enfoque actual seguía siendo el tema de esa brujería. ¿Por qué estás leyendo el periódico? Su viking regresó a la villa, arrojó su mochila sobre la mesa con un ruido sordi y le arrebató el periódico de las manos. Yu Shijin tampoco estaba enojado. Solo miró hacia arriba y habló con una voz muy profunda. ¿Qué pasa? Escuche que estás enfermo pero no te curas. Su viking miró de reojo, se cruzó de brazos y le sonrió. Sus ojos eran ligeramente duros. ¡Qué absurdo! Yu Shijin quería dejarlo de lado. Nada como eso. Su viking bajó los parpados. Levantó la vista y estaba a punto de hablar cuando sonó el teléfono en su bolsillo. Era Su Chu. Estos pocos días, Su Chu y el resto ya se habían mudado a las residencias Su. El corazón de su viking dio un vuelco al recibir una llamada de él en este momento. Sin revir a Yu Shijin, respondió de inmediato. La voz fría y profunda de Su Chu llegó a través del teléfono. Señorita, el viejo maestro dejó una carta y se fue. El corazón de su viking estaba al lado. Mientras se cambiaba la chaqueta de la escuela, miró hacia abajo y salió. ¿Detalles? Estaré allí en breve. No fue sin señales. Desde el principio, cuando los ángeles oscuros y Kyle estaban en contra de la familia Su, ya había sentido que algo andaba mal. Su lunes obviamente estaba en forma y saludable, pero siempre se había negado a administrar a la familia Su. Su, eventualmente, le entregó a los guardias de escolta. Por lo tanto, había asignado a los guardias de escolta de regreso a la familia Su. Sin embargo, inesperadamente, algo todavía sucedió. Su viking se sentó en el auto con frialdad, miró hacia abajo y comenzó a pensar en todo el asunto. Después de que se fue, Yu Shijin todavía estaba sentado en el sofá. Su viking no lo evita a propósito, por lo que había escuchado todo lo que necesitaba escuchar. Se llevó el puño a los labios, tosía levemente y llamó al jefe de detectives con la misma mirada fría. ¿Dónde están los ángeles oscuros ahora? En Green City, Yu Shijin definitivamente podría controlar todo. Si quisiera averiguarlo, básicamente nadie podría escapar. El detective jefe número tres fortalezas. Tráeme. Yu Shijin se puso de pie y dijo con los ojos bajos. Maestro Yu, puede indicarme que maneje cualquier cosa. El detective jefe se arrotilló y suplicó. Yu Shijin levantó la cabeza, revelando sus ojos que eran tan fríos como el invierno. ¿Quieres que me repita? Capítulo 161 Hágalo usted mismo, o lo noquearé. Capítulo 161 Hágalo usted mismo, o lo noquearé. Esta voz estaba llena de dureza. Sacudí el corazón del detective jefe y, finalmente, sólo pudo responder con un sí. Estos pocos días se habían acostumbrado a estar juntos con su viking, lo que hizo que el detective jefe casi olvidara el carácter de su jefe. Yu Shijin sólo miró de reojo por la ventana. Sus pestañas estaban ligeramente caídas, cubriendo su mirada. Si realmente se fuera, no sabría cuándo podría regresar. Antes de irse, debe garantizar la seguridad de Green City. Había algunas apuestas por las que no deseaba pasar dos veces. Su viking se sentó en el automóvil y el chofer condujo rápida y constantemente. Estaba sentado en el asiento trasero cuando miró hacia abajo, subió la cremallera y se inclinó discretamente hacia el espejo retrovisor. Alguien los estaba siguiendo. Su viking tiró de sus labios y habló lentamente. «¿Cambiar una ruta? ¿Qué, señorita, puedes repetirlo?» El chofer se quedó tónito. «¿Cambiar una ruta? ¿No serías dar un rodeo?» Su viking levantó la vista, miró los ojos negros del chofer desde el espejo retrovisor y levantó ligeramente la ceja. «¿Dije, cambia una ruta?» Ahora, aunque el chofer no sabía por qué su viking quería cambiar una ruta, igual hizo lo que se le indicó. Al mismo tiempo, el camión que seguía de cerca a su viking repentinamente frenó de golpe. Porque el cambio repentino de ruta, el rostro del hombre en el asiento del conductor se oscureció. No se veía bien cuando presionó el walkie-talkie junto a su oreja y le dijo claramente a la persona del otro lado, «Él ya nos descubrió. Ustedes son el equipo con las mejores habilidades antirreconocimiento. ¿Cómo fuiste descubierto?» La voz del otro lado era un poco ronca. «Parece que esa muchacha no es simple. Ya que te han descubierto, deja de seguirte y simplemente captúrala. Dentro del coche de delante, su viking sostuvo su teléfono y miró la página. La página del teléfono en realidad mostraba un mapa. Tenía la otra mano en la mochila detrás de ella. La mochila contenía explosivos que ella siempre usaba. Los había hecho ella misma durante las lecciones de química. Los días en Green City eran demasiado restrictivos. Esto era lo malo de ser pasivo. Entonces, esta vez, ella quería estar en el lado agresivo. Su viking miró el espejo retrovisor. Su rostro estaba tranquilo. El automóvil de atrás finalmente aceleró y obligó al automóvil de la familia a su a la orilla de la carretera. «Señorita», el chofer miró a su viking, ligeramente asustado. Recordó que su viking conducía mejor que su jiu. «Tío, finge estar inconsciente más tarde. No te molestarán». Su viking miró al chofer. Sus ojos ligeramente bajos ocultaba la maldad en sus ojos, pero no la sonrisa en su rostro. «Pero, tú». El chofer miró la frágil figura de su viking. Su viking no deseaba dar más explicaciones. Miró su hermosa cara y se burló. «Hazlo tú mismo, o te noqueo». En este punto, el chofer no dijo nada más e inmediatamente se tumbó sobre el volante. Dos hombres de mediana edad se apearon del camión. Un hombre arrastró a su viking hacia abajo bruscamente, sacó una fotografía para comparar y confirmar que efectivamente tenían la intención de capturar a su viking. Inmediatamente presionó el walkie-talkie. «La tengo. Volveremos inmediatamente». Su viking miró hacia abajo y fingió tener miedo. El cabello se deslizó hacia abajo desde ambos lados de su rostro, cubriendo por completo la sonrisa ligeramente fría en su rostro. Después de que se fueron, el chofer inmediatamente sacó su teléfono e informó la situación a Yuxi An-Yan y al resto. Había estado saliendo con su viking y el resto el tiempo suficiente y, naturalmente, conocía los poderes de un lugar tan pequeño como Green City. La persona que podría ser útil para contactar ahora era Yuxi An-Yan. Cuando Yuxi Jin y el resto recibieron la noticia, ya había pasado una hora. Yuxi An-Yan y el resto ya habían comenzado a buscar en toda la ciudad. ¿Qué pasó? Yuxi Jin se bajó del auto y miró al chofer que envió su wikings con calma. «¿Dónde está tu señorita?» Cuando miró el auto vacío, sus dedos se apretaron incontrolablemente. Incluso su voz se elevó un poco instintivamente. El chofer conocía a Yuxi Jin, pero por lo general no era tan listo como ahora. Contó todo con gran detalle. El detective jefe lo pensó y dijo con seriedad. «La señorita Su siempre ha tenido sus propios pensamientos y debe tener sus propias razones para hacer esto. Ella debería estar muy segura ahora». Yuxi Jin miró hacia abajo. Después de observar todo el entorno, dijo con dureza. «Muy bien, incluso me estafaron». Al escuchar esto, el detective jefe Yuxi An-Yan miraron a Yuxi Jin. «Buena, su wiking». Yuxi Jin estaba un poco enojado. Toseó un par de veces rápidamente con dulzura aún en sus ojos. Ella ya debería estar bombardeando el antiguo nido de los ángeles oscuros en este momento. Todo su cuerpo estaba envuelto en sombras y su vista lateral no se podía ver con claridad. Sin embargo, su figura alta y erogida parecía demasiado fría. Después de decir eso, Chusunin y la flota de aviones de combate ya estaban dando vueltas por encima. Yuxi Jin se aferró a la escalera de escalada y se dio la vuelta suavemente de una manera ridículamente sin esfuerzo. Sus movimientos eran muy frescos. Miró suavemente la pantalla de vigilancia del avión de combate. En él se podía ver un mar de llamas. Yuxi Jin sostuvo su mirada, señaló ese lugar y dijo, «Detente aquí». Chusunin inmediatamente condujo el avión de combate hacia ese lado. El mar de llamas ardía con tanta fuerza que se sentía difícil incluso aterrizar un avión de combate. ¿Cuánto tiempo ha durado la vigilancia? Yuxi Jin hizo un puchero con los labios mientras su mirada solitaria se profundizaba. Chusunin dijo la hora. Sin apartar la mirada de la pantalla de vigilancia, Yuxi Jin señaló un lugar con sus delgados dedos, miró de reojo y preguntó, «¿Alguien ha salido?» Chusunin guardó silencio. Yuxi Jin recuperó su teléfono e hizo una llamada a su wiking. Nadie respondió. No volvió a llamar. En cambio, colgó con decisión. Se guardó el teléfono en el bolsillo. Ni siquiera se lanzó en paracaídas. Abrió la puerta y saltó directamente desde el cielo. Capítulo 162 No es una alucinación. Capítulo 162 No es una alucinación. Desde el momento en que pregunta hasta qué finalmente saltó, todo sucedió en menos de dos minutos. Sus movimientos eran demasiado rápidos y no perdió el tiempo en palabras sin sentido. Antes de que Chusunin tuviera tiempo de reaccionar, ya había saltado. Jefe, detective jefe, el maestro Yux saltó del helicóptero. Chusunin presionó el dispositivo de comunicación en su oído. Un profesional capacitado, todavía reaccionó con calma y eficiencia, incluso en ese momento. Haz que alguien prepare las instalaciones médicas. Oh, sí, trata a Ozuo. La señora Su siempre ha hecho las cosas de manera razonable. No creo que le haya pasado nada. El maestro Yura demasiado impulsivo. Chusunin inspeccionó el mar de fuego debajo, para buscar un lugar de aterrizaje. Mirar hacia abajo desde tal altura era suficiente para hacer temblar de miedo. No entendía cómo Yuxi Jin, gravemente herido, logró saltar desde un punto tan alto. Yuxi Jin hizo una voltereta hacia adelante en el momento en que tocó el suelo para amortiguar su caída. Apoyándose en una mano, tosió fuertemente antes de ponerse la capucha de su rompeviento sobre su cabeza. Luego se orientó y entró en el mar de fuego. No hubo la más mínima vacilación en sus suaves movimientos. Su estado de emociones también permaneció tan frío e indiferente como siempre. Si alguien más hubiera estado allí, habría notado la extrema frialdad en esos ojos suyos. Ella también había desaparecido en tal mar de fuego la vez anterior. Yuxi Jin se paró en la entrada. Incluso en ese momento, sus pensamientos eran claros. Había visto el mapa de este lugar. Su poderoso cerebro estaba analizando la mejor ruta para el rescate. Jefe, ¿cuál es su ubicación actual? Vamos a venir ahora. La voz del detective jefe se transmitió por el dispositivo de comunicaciones. Quédate afuera y espera mis instrucciones. Con una expresión distante, Yuxi Jin entró en el mar de fuego. Estaba completamente envuelto. De hecho, su viking no había salido. Ella había volado este viejo escondite en el momento en que llegó. Pero justo cuando estaba a punto de irse, inesperadamente notó una figura familiar. Ella nunca olvidaría esa figura. Fue la última persona que vio en el campo de batalla internacional. Pero la geografía de este lugar era demasiado complicada y los movimientos de esa persona demasiado oscuros. El interior ya estaba empezando a colapsar. Su viking se había quitado la chaqueta y solo vestía una camisa blanca. Su esbelto cuerpo esquivó innumerables obstáculos. Sus movimientos eran precisos y fluidos. Si hubiera sido en otro lugar, cuya ni la pandilla se habrían asombrado, mantuvo una estrecha vigilancia sobre su entorno mientras se dirigía hacia el exterior. Justo cuando llegó una encrucijada, una figura negra brilló por el rabillo del ojo. Su viking entrecerró los ojos y miró, solo para ver los extremos limpios de un faldón de camisa. Era Yuxi Jin. Los ojos de su viking se oscurecieron. Sin pensarlo, ella lo persiguió. Al mismo tiempo, ella estaba contando en silencio. Ese rostro era excepcionalmente claro y radiante bajo el resplandor de las llamas. Yuxi Jin sacó su teléfono celular. Ya no tenía recepción. Solo el dispositivo de comunicación en su oído aún lo vinculaba con el mundo exterior. Su rostro se endureció mientras sus cejas rectas estaban fruncidas con fuerza. Nadie debe entrar. Todos ustedes deben esperar mis instrucciones afuera. Presionó el dispositivo de comunicación en su oído, mientras esquivaba ágilmente un obstáculo. Escaneó continuamente su entorno. ¿Qué hay de usted y la señora Su? Yuxi Jin levantó la mirada, sus ojos brillando intensamente. Respondió con calma. Lo lograremos. Sus hombres, que esperaban afuera, se sintieron aliviados por sus palabras tranquilizadoras. Su viking dio otro giro pero aún no pudo ver a Yuxi Jin. Justo cuando sospechaba si todo era una alucinación, una figura blanca apareció de repente. ¿Eres tú? Su viking se detuvo. Sus ojos eran como dos glaciares helados mientras miraba a la persona. ¿Me conoces? La figura blanca vaciló. Se volvió y reveló un rostro perfecto. Su viking metió las manos en los bolsillos mientras miraba impasible a la persona que tenía delante. Sus labios se curvaran en una sonrisa perezosa. ¿Fuiste tú quien me atrajo adentro antes? Su sonrisa era fría, diabólica y languida a la vez. Sus ojos también eran claros y tranquilos. Para ciertas personas, el sentimiento que inspiran en los demás nunca cambiaría. Su viking era una de esas personas. De lo contrario, si Y y la pandilla nunca habrían sospechado de ella. La persona de blanco se sobresaltó. Mira a su viking de manera fría. Tu carácter es muy similar a alguien que me dasco. ¡Qué casualidad! También te pareces mucho a alguien a quien encuentro repulsivo. Su viking bajó las pestañas, ocultando la maldad en sus ojos. En ese caso, no tienes más remedio que morir aquí hoy. La persona vestida de blanco entrecerró los ojos mientras blandía una espada roja llameante. Cargó con vehemencia hacia su viking. Su viking dio una sonrisa distante. La espada se llamaba Long Rainbow. Era su arma personal. Su viking nunca esperó volver a ver a Long Rainbow en manos de otra persona. Dio unos pasos hacia atrás mientras observaba la espada roja llameante. Nadie entendió su propia arma mejor que ella. Aunque ahora era sólo un tercer nivel, no necesariamente perdería si tuviera que enfrentarse a Long Rainbow. La persona vestida de blanco resopló cuando notó la expresión grave de su viking. Volvió a agitar la espada y cargó contra su viking con presión adicional. Su viking esquivó. Su puño derecho estaba encerrado en una niebla blanca brillante que balanceó en su dirección. Si hubiera a alguien más en la escena, verían claramente que la luz roja de Long Rainbow se disipaba gradualmente y luego desaparecía por completo. Su viking se enderezó. Levantó la mano y se sopló el puño, con una sonrisa fría en los labios. Long Rainbow tiene que sacar sangre cada vez que, una pena que no sea signo. La mujer vestida de blanco miró a su viking en estado de shock. Era como si nunca hubiera esperado conocer a una persona tan formidable. Te estás volviendo cada vez más como ella. El rostro de la mujer vestida de blanco se oscureció. Tienes que morir hoy. El fuego ardía ferozmente afuera. El cuerpo de la mujer vestida de blanco estalló en llamas mientras cargaba directamente contra su viking. En este momento, todo el fuego de los alrededores, incluidos los de la mujer vestida de blanco, desapareció instantáneamente. Era como si todo dentro de un radio de cinco metros se hubiera convertido en hielo. Ni siquiera se podía ver una chispa. El corazón de su viking saltó. Instintivamente se giró para mirar. Él instantáneamente vio la figura distante de piel encrucijada. Se puso de pie alto y erguido. Las llamas furiosas se elevaban justo detrás de él. Sus ojos eran negros como el carbón y fríos como el hielo. Fría y distante, prístina como una pintura. Su viking frunció los labios. Realmente era él. Lo que sucedió antes, no fue una alucinación. Capítulo 163. ¿No es hora de que le devuelvan su arma? Capítulo 163. ¿No es hora de que le devuelvan su arma? Su viking recordó de inmediato que Yuxi Jin todavía estaba herido. Sus ojos se atenuaron. Ella no mostró ninguna piedad esta segunda vez. Agarrando su colgante de jade con una mano, hizo un puñaco a la otra y lo arrojó hacia afuera. La mujer de blanco se fundió en una bocanada de humo verde, que se disipó gradualmente. Su viking no se sorprendió en absoluto cuando vio que la figura blanca se desvanecía. Era sólo una marioneta hecha de papel. Apretó los puños antes de volverse fríamente hacia Yuxi Jin. ¿Sientes que no estás muriendo lo suficientemente rápido? Yuxi Jin parecía bastante pálido. Observó los restos de esa figura de papel con ojos oscuros. Después de eso, murmuró con frialdad mientras sacaba su viking. Resolveremos esto después de que salgamos de aquí. El fuego seguía ardiendo. Pero esta persona era su viking. Era atrevida, leal y tenía un alto nivel de autoconciencia. Tenía una habilidad poderosa y podía crear olas dondequiera que fuera. Tan enojado como estaba, él ya no sería la su viking que conocía si no hiciera esto. Afuera, Ku-Yan y la pandilla estaban retenidos por Chu-Zu Ning y su equipo. Los tres, especialmente Yu Sean-Yan y Ku-Yan, sabían que su viking estaba dentro y querían entrar corriendo sin tener en cuenta su propia seguridad. Si no fuera por Chu-Zu Ning y el detective jefe que los detuvo, ya habrían entrado corriendo. Ten algo de fe en el maestro Yu. Los dos definitivamente saldrán. El detective jefe miró al trío. La primera regla de ser soldado era obedecer siempre. Justo cuando el enfrentamiento entre los dos lados llegó a un punto muerto, alguien exclamó con alegría. Maestro Yu, señora Su, el detective jefe y la pandilla se giraron inmediatamente para mirar hacia la entrada. Bajo las llamas brillantes, dos figuras se dirigían hacia ellos. Yu-Zi-Hin se quitó la capucha. Sangre roja brillante goteada de la comisura de sus labios. La cara de su viking cambió. Le tomó el pulso antes de sacar una botella de poción de su bolsillo y dejar que él la bebiera. Pero fue inútil. La sangre seguía manando de sus labios. Su viking bajó los ojos cuando de repente recordó las palabras de Chu-Zu Ning. Esto fue brujería. Ella nunca sería capaz de curarlo, sin importar cuánto lo intentara. Detective jefe, notifique al jet privado que vuela a la Asociación Internacional. Haz que venga aquí inmediatamente. Su viking ordenó. Los ojos de Yu-Zi-Hin se endurecieron mientras limpiaba la sangre. No es necesario. No voy a volver por el momento. No estaba preocupado. Era como si la sangre que salía de su boca fuera solo agua. Su viking se cruzó de brazos y lo miró fijamente. O regresas a la Asociación Internacional hoy, o te levantas ahora y peleas conmigo. El detective jefe, Chu-Zu Ning y todos los demás quedaron estupefactos por sus palabras. Nadie se atrevió a decir una palabra más. Era la primera vez que veían a alguien que se atrevía a hablarle a Yu-Zi-Hin de esta manera. Justo cuando Chu-Zu Ning estaba seguro de que Yu-Zi-Hin se enfurecería. Habló. Me iré esta noche. ¿De acuerdo? Continuó mirando a Su-Wi-King, con las mandíbulas fuertemente apretadas. Su-Wi-King entrecerró los ojos. Ella no respondió a Yu-Zi-Hin, pero continuó dando instrucciones al detective jefe. Preparen inmediatamente el jet privado. El detective jefe le dio a Su-Wi-King un saludo militar apropiado. Sí señora. El jet privado ya se había preparado desde el principio. Voló desde el andar en poco más de diez minutos. Los hombres de Yu-Zi-Hin pasaron el tiempo despejando un espacio para que aterrizara el avión. Con los ojos bajos, Yu-Zi-Hin sacó un pañuelo y se limpió lentamente la sangre de las comisuras de los labios. Luego se enderezó la chaqueta y caminó tranquilamente hacia el jet privado. Todo eso sucedió en poco más de diez minutos. Parecía haber recuperado su habitual frialdad. Caminando junto a Su-Wi-King, disminuyó la velocidad. Mira a Su-Wi-King con sus ojos profundos. ¿No me preguntaste cómo sé que tu nombre enclave es quince? Su-Wi-King metió las manos en el bolsillo y lo miró a los ojos profundos. ¿Me vas a decir? Te lo diré cuando regrese. Yu-Zi-Hin le dio una última mirada. Su mirada era algo aguda y dura. Luego abordó el avión sin siquiera girar la cabeza. Green City estaba a cierta distancia de la Asociación Internacional. Yu-Zi-Hin y su equipo partieron por la noche y ya amanecía cuando llegaron a la Asociación Internacional. La familia Yu-Hin había enviado un equipo para esperar su llegada al aeropuerto. El clima era más cálido aquí que en Green City, y Yu-Zi-Hin salió con indiferencia, con la chaqueta sobre el brazo. Joven maestro, ¿no vas a volver? El mayerdomo de la familia Yu habló con ansiedad cuando vio a Yu-Zi-Hin pasar junto al auto de la familia Yu. Yu-Zi-Hin hizo una pausa e inclinó la cabeza. Sus ojos negros como boca de lobo examinaran al grupo de personas de la familia Yu. Sus pupilas se estrecharán peligrosamente. Voy a encontrarme con alguien en la isla desconocida primero. Oins. El mayerdomo de la familia Yu preguntó de inmediato. Yu-Zi-Hin lo miró suavemente, mientras respondía casualmente. Un gran hechicero. La isla desconocida tenía el mismo aspecto que cuando la visitó por última vez. El gran hechicero era un anciano de pelo blanco vestido con una túnica blanca. Por fin has venido. Le entregó una lámpara a Yu-Zi-Hin. Mientras esta lámpara siga ardiendo, tu alma nunca se extinguirá. De ahora en adelante, nunca tendrás que sufrir las limitaciones del área. Yu-Zi-Hin apartó con cuidado la lámpara. Alguien está aquí buscándote. Deberías irte. El gran hechicero dio media vuelta y se alejó tranquilamente. Espera un minuto. Yu-Zi-Hin no se fue. Se sacudió una inexistente mota de ceniza de su ropa, antes de mirar fríamente al hechicero. Vi una marioneta de papel hoy. Me pregunto si es obra de uno de tus discípulos. El hechicero se quedó desconcertado. Miró a Yu-Zi-Hin con asombro. Aparte de Tao-Zuo, no tengo otro discípulo en Green City. Debería saber mejor que yo si los hay. Yu-Zi-Hin encendió su cigarrillo. Una vibración helada emanaba de las profundidades de sus ojos. Dile a esa persona. Hoy fue sólo el día de mala suerte de ese títere. Si le ocurre algún daño, le dará el mismo destino a esa persona. El gran hechicero guardó silencio por un momento. Señor. Yu, no me crees. Fue porque confiaba demasiado en ti entonces, que finalmente murió. Yu-Zi-Hin soltó una risa amarga. No se molesten ocultar la crueldad en sus ojos. Yu también estaba angustiado. Pero, el gran hechicero frunció el ceño profundamente. Yu-Zi-Hin lo interrumpió, disparándole una mirada despiadada. Muy bien. Una última cosa. ¿No es hora de que le devuelvan su arma? Capítulo 164 ¿Qué piensas? Capítulo 164 ¿Qué piensas? Estás hablando de Longreinbawi. El gran hechicero estaba furioso. Es el símbolo del próximo sucesor de la familia Su, no el arma personal de nadie. Cuando se convirtió en la familia Su, Yu-Zi-Hin todavía sostenía su cigarrillo encendido. Mira al gran hechicero con los ojos teñidos de sangre. El gran hechicero no esperaba que Yu-Zi-Hin estuviera tan agitado. Trato de explicar. Señor, Yu, debes haber sido engañado por ella. La espada es el legado de la familia Su y ha sido transmitida por sus antepasados. ¿Transmitido por sus antepasados? Yu-Zi-Hin se rió entre dientes. No dijo una palabra más. El gran hechicero se relajó, pensando que Yu-Zi-Hin debió haber aceptado su explicación. En este momento, uno de los seguidores del gran hechicero se apresuró a agregar. Oh, sí, el señor Yu, el arco iris largo, ya ha reconocido a su nuevo maestro. Es el arma heredada de la familia Su, y no puede estar mal. Narró los orígenes de Long Rainbow y explicó los signos que indican cómo reconocería el arma a su dueño. Yu-Zi-Hin sonrió mientras arrojaba el cigarrillo al suelo y lo aplastaba con los pies. Agarró el cuello de ese seguidor. Y como sabes que ese es el arma heredada de la familia Su, bajó los ojos, que estaban llenos de una fría malevolencia. Un intenso aire de malicia envolvía a toda su persona. Fue aterrador. El seguidor temblaba tanto que no podía hablar. Señor, Yu, por favor mantén la calma. El gran hechicero inconscientemente dio un paso atrás. Nunca esperó ver un lado tan temible de Yu-Zi-Hin. Mantenga la calma. Yu-Zi-Hin exhaló lentamente. Arrojó al seguidor al suelo antes de volverse hacia el gran hechicero. ¿Sabes de dónde vino el arco iris largo? El gran hechicero se estremeció instintivamente ante las palabras de Yu-Zi-Hin. Su rostro se puso pálido lentamente. Yu-Zi-Hin se arregló la ropa y miró al gran hechicero. Dijo en voz baja, se lo di. La oración final de Yu-Zi-Hin fue dura y frígida al extremo. El gran hechicero estaba tónito. Mira a Yu-Zi-Hin con incredulidad. Tú, tú, esto. ¿No dijo la familia su que era un tesoro transmitido por sus antepasados? Haz que ese grupo de personas me devuelva el balón Rainbow de inmediato. Yu-Zi-Hin se volvió magnánimamente, pero su expresión carecía de calidez. No será bueno si tengo que buscarlos personalmente. Se fue en una ráfaga de aire frío. Tao-Zi-Hin, que había estado parado a cierta distancia, se apresuró a entrar en este momento. Miró petreamente al gran hechicero. Las cosas que dijo el jefe Yu, ¿qué está pasando? Hay tantos engaños e intrigas dando vueltas. Incluso sin su S, la familia Yu ha demostrado ser aún más autoritaria. El gran hechicero suspiró. Ve y habla con la familia Su. Pídeles que devuelvan el arco iris largo. El cambio estaba en el aire para la Asociación Internacional. Pero Tao-Zi-Hin permaneció donde estaba. Levantó la barbilla y preguntó, Maestro, ¿cuál es el verdadero nombre de nuestro capitán? Tienes que preguntarle a los miembros del regimiento de mercenarios sobre eso. El gran hechicero guardó silencio por un momento. En toda la Asociación Internacional, los que conocen su verdadero nombre se pueden contar con los dedos de una mano. No soy uno de ellos. Yu-Zi-Hin se sentó en el automóvil de la familia Yu con su lámpara. Contó de seguir y venir, el cielo estaba casi despejado. Ning Baokun se sentó tristemente en la sala de estar de la residencia de la familia Yu. Cuando finalmente vio a Yu-Zi-Hin llegar tarde, saltó con el ceño fruncido. ¿Por qué has vuelto tan tarde? No llegaste ya al amanecer esta mañana. Yu-Zi-Hin había sido criado por su abuelo. No sentía nada por esta madre suya. Y, por supuesto, Yu-Zi-Hin solo era valiosa para Ning Baokun, ya que él era útil para ella. Arrojó su chaqueta a un lado y respondió con frialdad. Tenía algo puesto. Ning Baokun no sabía que Yu-Zi-Hin ya había sido promocionado como uno de los reyes dobles en la asociación internacional. Continuó pensando en él como el hijo marginado de la familia Yu que se había quedado en Cantriwa. ¿Cómo te atreves a encerrar a la señora Du-Wu? ¿Sabes lo que estás haciendo? Su regañina era demasiado molesta. Yu-Zi-Hin hizo una pausa en sus pasos. Era un momento oportuno para que llegara personalmente el jefe de la familia Yu. Ning Baokun se sorprendió al ver al jefe de la familia Yu. Sí, señor, el jefe de la familia Yu frunció el ceño. Luego notó a Yu-Zi-Hin parado allí, frío y distante. Se inclinó levemente de una manera muy respetuosa. Maestro Yu, nuestro patriarca lo invita a reunirse con él. Yu-Zi-Hin necesitaba ver al patriarca por algo de todos modos, así que volvió a tomar su chaqueta. En el momento en que salió por la puerta, inclinó la cabeza hacia el jefe de la familia Yu. Dijo con frialdad, organiza un nuevo alojamiento para mí. Está bien, haré los arreglos de inmediato. El jefe de la familia Yu asintió, además, el jefe de la familia Dugu desea conocerte. No hay necesidad de conocerlo. Yu-Zi-Hin dijo simplemente, haz que se lleve a esas dos personas de la familia Dugu. No deseo volver a verlos. Después de un tiempo, Yu-Zi-Hin finalmente se reunió con el patriarca de la familia Yu, Yu-Hong Chang. Incluso para los estándares de la Asociación Internacional, los alojamientos de Yu-Hong Chang se consideraban demasiado lujosos. Sosteniendo su lámpara, Yu-Zi-Hin se paseó por la habitación de manera pausada. Encontró un buen lugar y colocó su lámpara allí. Después de ajustar su posición, observó en silencio esa lámpara durante un largo rato. Finalmente, se acercó a Yu-Hong Chang y se inclinó levemente. Dijo en voz baja, abuelo, he vuelto. Es bueno que hayas vuelto. Yu-Hong Chang lo invitó a sentarse y sacó un tablero de ajedrez. Pensé que ya habías decidido no volver nunca. Deseada no volver jamás. Yu-Zi-Hin eligió una pieza de ajedrez y la colocó en el tablero. Sus ojos bajos eran infinitamente negros. Su juego de ajedrez terminó con Yu-Hong Chang en una derrota total. Yu-Zi-Hin dejó sus piezas de ajedrez y miró suavemente a Yu-Hong Chang. Voy a aceptar mi legado mañana. Si hay algo enviado desde la isla desconocida, simplemente pásalo a mis subordinados. ¿Mañana? ¿Por qué el apuro? Yu-Hong Chang se sorprendió. Yu-Zi-Hin frunció el ceño ligeramente. Cuanto antes acepté mi legado, antes podré irme. Mientras Yu-Zi-Hin estaba en la Asociación Internacional aceptando su legado, su viking estaba en Green City terminando las cosas. Cuando Bei-Yi la encontró, sostenía a An-Sin arrodillada ante la tumba de An-Yi. Sé que An-Yi ayudó a ocupar tu lugar en las pruebas de laboratorio. No tengas miedo, no te mataré. Pero tienes que pagar lo que le debías a An-Yi. Su viking la arrojó ante la tumba de An-Yi. Su Chu, envíala al laboratorio del Área 1. Su Chu la arrastró de inmediato. Bei-Yi vestía su atuendo habitual, camisa blanca, pantalón negro, gorra de béisbol. Miraba con indiferencia a su viking por debajo de los párpados bajos. Ayer se interrumpió una transacción de armas de fuego militares de miles de millones de dólares en la Asociación Internacional. Bei-Yi levantó ligeramente sus ojos dorados. Su viking arregló las flores en la tumba. Luego se puso de pie y le sonrió inocentemente. Creo que la Asociación Internacional estará mucho más segura si dejas de venir a Green City. De lo contrario, no tengo idea de cuándo volverá a ocurrir un incidente similar. ¿Qué opinas? Capítulo 165 Universidad de Monstruos. Capítulo 165, Universidad de Monstruos. Su viking se fue sosteniendo su teléfono celular. Bei-Yi no siguió interrogándola. Sin embargo, empezó a entender algunas cosas con más claridad. Yu-Shi-Hin lo había evadido durante tantos días que lo encontró muy sospechoso cuando localizó a su viking por primera vez. La edad y el estado de su viking no parecían cuadrar. Las cosas realmente se sintieron algo fuera de lugar. Al principio, pensó que se trataba de una estratagema deliberada de Yu-Shi-Hin para distraerlo y encubrir la verdad. Pero ahora, aparte de ella, realmente no conocía a nadie que se atreviera a hablarle de esta manera, después de conocer su identidad. Incluso Apolo no se atrevería. Capitán Bai. Alguien estaba subiendo los escalones y realizó un saludo militar estándar. La alta gerencia le había pedido que investigara fondo este caso. ¿Quién lo pidió? Bai le tiró de su gorra mientras miraba a la persona. El director de la Asociación Internacional, respondió respetuosamente la persona. Bai y sonrió y metió las manos en el bolsillo. Dio media vuelta y bajó los escalones. Su voz era suave y gentil, ya que está tan preocupado por este asunto, que él mismo haga la captura. No tocaría Green City. Sus labios se curvaron con indiferencia. Entonces nos reuniremos en la Asociación Internacional. Sus hombres intercambiaron miradas después de que se fue. No tenían idea de lo que estaba pasando con su capitán. Yuxi Jin y las principales figuras de la familia Tzu se habían ido a la Asociación Internacional. Antes de irse, Yuxi Jin ya instruyó al superintendente Hong y a la pandilla para que cumplieran las órdenes de la señora Tzu. Su viking había manejado muy bien Green City. Después de que esas personas de la Asociación Internacional se enteraron de que Yuxi Jin se había ido de Green City, inmediatamente intentaron aprovechar la situación, pero su viking los devolvió a todos a la Asociación Internacional. La gente de la Asociación Internacional siempre había sido irrazonable y dominante, confiando en sus inmensos poderes. Múltiples poderes ya han penetrado lentamente en todas las ciudades, grandes y pequeñas. Green City era una de las ciudades más ricas en recursos, y muchos forasteros la han estado mirando con ojos codiciosos. Pero al final, nadie se atrevió a tocar Green City. La misión de su viking era traer a los guardias de escolta, Yuxi Jin y la pandilla para buscar personas de la Asociación Internacional para recibir capacitación. Poco después, todos en la Asociación Internacional sabían de este despiadado equipo independiente de Green City. A partir de entonces, nadie se atrevió a entrar en Green City. Sin otra opción, este grupo de personas terminó extendiendo sus garras a las ciudades circundantes. El superintendente Hong y su equipo siempre estaban llenos de temor cada vez que llegaban para limpiar las secuelas de la batalla. Sintieron lástima por esa gente de la Asociación Internacional. De esta manera, pasó casi un año en una carrera borrosa. Su viking y su pandilla fueron aceptados en Monster University. El director de la escuela secundaria Yuzong se sorprendió por este resultado. Incluso su viking también se sorprendió. De todos modos, los cuatro fueron aceptados. La escuela comenzó el 3 de noviembre en Monster University. La Asociación Internacional fue probablemente el último destino de ensueño para casi todos. Arrastrando sus maletas, Yuxi An-Yan y su pandilla, así como un montón de otros estudiantes de primer año, se quedaron boquiabiertos frente a las grandes puertas de la escuela. Las huellas de las palmas de tres personas diferentes estaban impresas justo en el exterior de las puertas de la escuela, Cuyang claramente había hecho su tarea en Monster University. Con entusiasmo, arrastra a su viking hacia adelante para mirar más de cerca. ¿Lo ves? Estas son las tres personas más excepcionales en la historia de la Universidad de la Asociación Internacional. Date prisa, tomemos una foto con las huellas de sus palmas. Con una mano en el bolsillo y una sonrisa perezosa en los labios, su viking permitió que Cuyang hiciera lo que quisiera, pero justo antes de que se fueran, su mirada se demoró un segundo más en la huella final de la palma, usando este cuerpo para tomar una foto con su propia palma. Esta fue la primera vez para ella. La admisión anual de estudiantes a Monster University fue relativamente baja, incluyendo los de la propia Asociación Internacional, el número de estudiantes de primer año era menos de mil. Su vikinga arrastró su equipaje con una mano mientras se ponía el auricular con la otra. La voz consternada de Apolo se escuchaba al otro lado. Rí, acabo de llegar a Green City para encontrar que ya te has ido. Su viking levantó las cejas y dijo en voz baja, recuerdo claramente que les dije que vendría la Asociación Internacional hoy. Apolo se mantuvo en silencio durante unos segundos antes de responder. En realidad olvidé un asunto tan importante. Me apresuraré a ir a la Asociación Internacional de inmediato. Apolo se puso de pie. Nos reuniremos en el Night Bar, el que pertenece a Dugu. ¿Lo recuerdas? Todos sabían que había una agencia de inteligencia extremadamente secreta en la Asociación Internacional. Aún así, pocos sabían que la base principal de esa agencia era el Night Bar. El dueño del bar era Dugu. Ya veremos. Su viking condujo tranquilamente a Cuyana hacia el dormitorio. Ella agregó, Valle y me ha estado monitoreando muy de cerca y es posible que no pueda ir. Llegaron al dormitorio. Su viking colgó y abrió la puerta. Entró arrastrando su equipaje. Era un dormitorio para cuatro personas. Uno de sus compañeros de cuarto ya estaba dentro cuando entraron. Estaba jugando a un videojuego con los auriculares puestos. Los ojos de Cuyán se iluminaron. Así que también hay gente de Monster University que juega videojuegos. Todavía había un compañero de cuarto más que aún no había llegado. Su viking y Cuyán eligieron dos camas que estaban una al lado de la otra y comenzaron a colocar sus pertenencias. En la Universidad de la Asociación Internacional, había personas de diferentes países y de diferentes etnias. La compañera de cuarto que estaba jugando videojuegos era Chintzy. Una chica del país R. El dormitorio estaba completamente equipado y solo tenían que arreglar su ropa en consecuencia. En ese momento, Cuyán ya se había convertido rápidamente en amigo de Chintzy. Su viking se apoyó en el reposacabezas de su cama con su computadora portátil sobre sus muslos. Leyé el mensaje de Chi Griegawe, Capitán, Hay una prisión grande y ultra segura en la isla desconocida. Sospechó que el abuelo su está allí. Su viking bajó los ojos mientras escribía una respuesta. Envíame el mapa. Chi Griegawe le envió el mapa antes de volver a enviar mensajes. ¿Cuándo volverás? Ha pasado un año y todos te extrañan mucho. Los labios de su viking se torcieron al ver su mensaje. Un brillo frío brilló en sus ojos. Visitó el foro en línea de Andona Island con bastante frecuencia. Podía sentir que esas personas habían estado esperando su regreso, pero no podía en este momento. Había demasiados acertijos. Aún le faltaban sus poderes. ¡Ay! 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 ¡Chinzi! Mátalo rápidamente. Ku-yang golpeó brutalmente su teclado. ¿Cómo se atreve a intimidar a un novato? No lo dejaré ir. ¡Chinzi! De aspecto amable, fue igual de agresivo con Ku-yang. ¡Maldita sea! Tan desvergonzado. ¡Oh! ¡Muerta de nuevo! Punto suspensivos. Su viking se puso los auriculares mientras dibujaba un plan de explosión. Mientras tanto, los personajes de videojuegos de Chinzi y Ku-yang habían muerto una y otra vez. Los dos seguían gritando de frustración. Su viking se quitó los auriculares y se acercó a Ku-yang. Puso sus manos sobre el teclado de Ku-yang. Después de ejecutar varios movimientos sobresalientes, rápidamente aniquiló al enemigo. Su viking quitó las manos del teclado y miró suavemente a los otros dos. Digo, ¿pueden ustedes dos dejar de hacer un estrépito ahora? Su viking siempre había superado a Ku-yang en videojuegos y ya estaba acostumbrada a sus grandes movimientos. Mirando de reojo, vio a su enemigo preguntando si había habido un cambio en los jugadores. Ku-yang se rió entre dientes antes de escribir. Era mi padre hace un momento. Mientras tanto, Chinzi miró a su viking con ojos de adoración. Los tres se convirtieron rápidamente en amigos gracias a los videojuegos. Al final, dejaron de jugar y se sentaron con las piernas cruzadas en la cama de su viking. Su viking miró a las dos chicas con una expresión encubierta. ¿Conoces el entrenamiento militar extremadamente aterrador en Monster University? Los ojos de Ku-yang se iluminaron. He buscado en línea durante mucho tiempo, pero nadie dice nada. ¿Sabes algo? Su viking de hecho sabía algo. Pero en este momento, solo sonrió levemente el inclinó la cabeza para escuchar a Chinzi. No tenemos ningún entrenamiento básico. El día siguiente será nuestro primer entrenamiento grupal, ya usaremos armas reales y participaremos en disparos reales durante el entrenamiento grupal. La expresión de Chinzi estaba llena de misterio. Dos días después, los distintos instructores nos llevarán en diferentes equipos a una isla desierta para realizar una práctica de supervivencia en tiempos de guerra. Durará medio mes. La mano de Ku-yang se detuvo en el aire cuando se volvió hacia Chinzi. ¿Tenemos una práctica de supervivencia en tiempos de guerra? Monster University presta mucha atención al desarrollo general de un estudiante. Chinzi suspiró. ¿Sabes por qué es más famosa la Universidad Monster? ¿Qué? Ku-yang abrió mucho los ojos, llena de curiosidad. La expresión de Chinzi se volvió seria. Convertir a un estudiante de ciencias en un rey mercenario. Su viking. El programa de orientación de Monster University era entrenamiento militar. También fue un curso de supervivencia. En la tarde antes del entrenamiento militar, finalmente llegó su último compañero de cuarto. Su viking y las otras dos chicas entraron al dormitorio para ver el perfil trasero de una persona vestida con ropa militar. De pie junto a su cama. Mientras tanto, una niña se sentó en la silla de la computadora. Los dormitorios de Monster University eran relativamente espaciosos, pero con tanta gente de pie ahora, se sentía bastante abarrotado. Al darse cuenta de la llegada de las tres niñas, la persona con uniforme militar se volvió y señaló la cama de su viking. ¿De quién es esta cama? ¿Por qué? Su viking levantó las cejas mientras metía las manos en el bolsillo. ¿Hay algún problema? La persona frunció el ceño ante la pregunta de su viking. Probablemente nunca antes había conocido a alguien tan audaz como su viking. A mi joven ama no le gustan las camas situadas junto a la puerta. Oh, su viking sonrió mientras respondía con indiferencia. Cincy miró preocupada a su viking antes de levantarse y sonreír. Menos mal que me gusta estar junto a la puerta. Me mudaré. Quiero esta misma cama. La niña sentada en la silla arrojó sus tijeras de uñas al suelo mientras insistía en la cama de su viking. Los ojos de su viking se endurecieron. Nerviosa, Cincy arrastró a su viking a un lado y susurró. Son de la Asociación Internacional y son de una familia de militares. No vayas contra ellos, o estarás condenado durante el entrenamiento militar. Capítulo 166 El maestro Yu pregunta, ¿Dónde estás? Capítulo 166 El maestro Yu pregunta, ¿Dónde estás? En realidad, no se puede culpar a Cincy por su forma de pensar. La Asociación Internacional siempre había sido un lugar normalmente cerrado para los pleberios. Fue complicado conseguir un lugar aquí en primer lugar. En la mente de Cincy, los tres habían venido a la Asociación Internacional sólo para estudiar. La brecha entre ellos y los lugareños era demasiado amplia. No les haría ningún bien cruzarse con los lugareños. Nativa de la Asociación Internacional, incluso si sólo fuera una persona promedio, no era alguien que los tres pudieran permitirse ofender. Sin mencionar que éstas eran personas de la base militar de la Asociación Internacional. Su viking permitió que Cincy la arrastrara a un lado y con buen humor escuchó su consejo. Era mucho más alta que Cincy, y sólo estaba parada junto a la puerta con los párpados suavemente bajados y las cejas relajadas. Su teléfono celular vibró. Era un mensaje de Apolo, Rey, He llegado. Cincy suspiró. Su expresión era seria. Sólo dale la cama y toma la mía. ¿Me estás escuchando? Su viking metió su teléfono celular en su bolsillo antes de sonreírle a Cincy. Ella respondió con calma, MMM. Parecía extremadamente obediente. Kujan simplemente arrastró una silla hacia la computadora y comenzó a jugar su videojuego. Sin embargo, él ya no se puso los auriculares, simplemente escribió en su teclado mientras escuchaba medias los acontecimientos en la habitación. Berta se cruzó de brazos y levantó su delicada barbilla cuando vio regresar a su viking y Cincy. Miró de reojo a su viking. Recoge tus cosas y piérdete. Su viking hizo una pausa. Lentamente volvió sus ojos hacia Berta y casualmente se subió la cremallera de su chaqueta. Sus ojos oscuros eran fríos y claros. ¿Tú dices eso otra vez? De hecho, había escuchado el consejo de Cincy, pero eso no significaba que tuviera que obedecer. Su viking nunca se había inclinado ante nadie en toda su vida. La asociación internacional era una base militar y el poder estaba en manos de los tres grandes. Si se tratara de otro dormitorio, los demás habrían sido extremadamente respetuosos y humildes con Berta. Pero fue su mala suerte terminar con alguien como su viking. Ni siquiera temía a Baye, el actual jefe de la base militar, porque iba a temer a los que estaban debajo de él. El guardia de Berta vio que su viking no estaba dispuesta a retroceder, por lo que extendió la mano para agarrarla. Tienes un deseo de muerte exclamación. Los ojos de su viking se entrecerraron. Sus manos permanecieron casualmente metidas en sus bolsillos. Todo lo que hizo fue levantar la pierna y darle una patada brutal a ese hombre. Su velocidad era vertiginosa. Aparte de Kuyán, nadie más podía ver claramente su movimiento. Su viking colocó su pie en la espalda del hombre. Luego miró de sus layo a Berta y dijo con calma, «Recuerda mi nombre, su viking. No te equivoques con la persona si deseas vengarte». Ella no era una estudiante ordinaria. Ella era su viking, promocionada como la reina de los mercenarios. La luz del sol brillaba a través de las ventanas. Sus ojos eran fríos al extremo. La cara de Berta cambió. Reconoció el poder cuando lo vio. Aunque su viking aún no había recuperado su forma máxima, no fue llamada la reina de los mercenarios por nada. Apenas necesitaba mover un dedo para tratar con estas personas. Berta permaneció en silencio y simplemente colocó su propio bolso en la cama junto a la puerta. Con los ojos bajos, aparecía sumida en sus pensamientos. Era el primer día de clases y su viking no deseaba darle al director Dean una mala impresión. Más aún, ella no deseaba hacer un gran problema con esto. Ella retiró lentamente su pie, mirando el reloj de la pared, tomó su ropa y entró al vestidor. La puerta del dormitorio estuvo abierta todo el tiempo. La conmoción anterior atrajo a personas de las habitaciones circundantes, quienes inmediatamente retrocedieron cuando vieron emerger a su viking, cuya encerró su computadora portátil y siguió a su viking. Cinti, naturalmente, no se atrevió a permanecer sola en la habitación. Ella tomó su bolso y los persiguió. Su viking iba a encontrarse con Apolo, pero no trató de deshacerse de Cuyann y Cinti. Los tres se encontraron con un grupo de jóvenes vestidos con una especie de uniforme blanco. Había alrededor de 30 a 40 de ellos, todos con un aspecto bastante llamativo. ¿Los ves? Son nuestros señores de la clase S que se van a graduar este año. Escuche que cada uno de ellos es muy formidable. Cinti estaba llena de chismes una vez más, porque todos llevan una cinta blanca. ¿Es su estilo de clase? Su viking miró hacia la dirección que señalaba Cinti. Se detuvo repentinamente y ni siquiera contestó la llamada de Apolo. ¿Qué pasa? Cuyann levantó las cejas. Su viking negó con la cabeza lentamente, mientras sus ojos recorrieron el grupo. Su mirada finalmente se posó en la cinta blanca alrededor de sus muñecas. Después de un largo rato, finalmente bajó los ojos y volvió a llamar a Apolo por teléfono. Ella respondió casualmente a Cuyann, Estoy bien, sus ojos estaban completamente oscuros. ¿Cómo podrían recordar? El 4 de noviembre, el día de su muerte, una de las personas uniformadas de blanco, un joven con ojos azul oscuro, se detuvo de repente. ¿Monitor de clase? Preguntó uno de los chicos a su lado. Mokiu apartó la mirada del trío. Nada, vamos, fuera de las puertas de la escuela. Apolo estaba allí en toda su gloria de cabellos dorados. Un coche plateado estaba aparcado detrás de él. Si hubiera sido en Green City, su manera extravagante habría sido una vista rara. Pero en el mundo cosmopolita y diversificado de la asociación internacional, no fue tan destacado. Sin embargo, todavía trajo algunas miradas de soslayo. Nri, ¿no te veo por ninguna parte? Colocó su teléfono junto a su oído mientras escaneaba los peatones que pasaban. Su viking colgó el teléfono y gritó, Mira detrás de ti, busquemos un lugar para hablar. Su viking señaló a Ocia Kuyann y Shinzi, Estos son mis compañeros de cuarto. Vamos al bar nocturno. No hay lugar más seguro en la asociación internacional que el de Dugu. Apolo sonrió maliciosamente. Ha estado rastreando noticias sobre ti, ¿verdad? Veamos si puede reconocerte hoy. Su viking casualmente colocó su mano en la ventana del auto. Ella no tenía opinión. La base principal de la agencia de inteligencia número uno era de hecho muy segura. En cuanto a que Dugu la investigara, no estaba del todo preocupada. La gente en el campo de concentración de demonios era brillante y talentosa. Nunca trató de cambiar su propio estilo a propósito, pero no todos podían adivinar su identidad. Después de todo, fue una revelación asombrosa que alguien renaciera después de la muerte. Básicamente, nadie imaginaría que esto fuera posible. Ella estaría en peligro si esas personas de la familia Susan Geraran. No podía asumir la identidad de Suese por el momento. Tenía que esperar hasta que pudiera recuperar esa posición. Mientras tanto, la familia Yu en la asociación internacional. Yuong Chang se paró en la entrada de los campos de entrenamiento. Observando esa figura distante que salía, no pudo evitar murmurarle a la persona a su lado. Pensé que le habría tomado por lo menos tres años. Nunca esperé que saliera en solo un año. Este talento dado por Dios, de hecho, fue excepcional. El jefe de la familia Yu también estaba sumido en sus pensamientos. Después de todo, es poseedor de la insignia de erquídea dorada teñida de púrpura. Oh sí, la familia Dugu nos envió una invitación hoy. ¿Deberíamos hacer que el maestro Yu vaya mañana también? Por supuesto que debe irse. Yuong Chang saludó magnánimamente. Me pregunto qué pasará si el número uno de la asociación internacional, Son San, se enfrenta a Xi Jin. Ya era hora de que el sucesor de la familia Yu hiciera su debut. Yu Xi Jin llegó a su lado entonces. Miró su teléfono celular, sus ojos fríos y distantes. No voy, eh, Yuong Chang se sorprendió. ¿Por qué no? Es una buena oportunidad para que hagas tu debut. Tengo algo puesto. Yu Xi Jin metió las manos en los bolsillos y se alejó tranquilamente. Necesito tomarme unas vacaciones de dos semanas. Yuong Chang todavía estaba arraigado al suelo. El detective jefe y la pandilla sabían que Yu Xi Jin saldría hoy. Lo esperaron respetuosamente en su estudio. Yu Xi Jin examinó la lámpara en el lugar de Yuong Chang antes de regresar al estudio. ¿Dónde está ella? Se quitó la chaqueta, su voz aguda y clara. La señora Su y sus amigos están todos en Monster University. El detective jefe supo al instante a quién se refería Yu Xi Jin y ya habría preparado la información. Comenzarán el entrenamiento militar mañana. ¿Quién es su instructor? Yu Xi Jin colgó su ropa antes de ojear la información con sus dedos largos y delgados. Calculó que no quedaba mucho tiempo. El detective jefe no dudó en su respuesta. Es alguien de la base militar de la Asociación Internacional. ¿Base militar? Los ojos de Yu Xi Jin se atenuaron. Dijo en voz muy baja. Haz que esa persona me pase su credencial de instructor. Eh, el detective jefe se quedó estupefacto. Nunca esperó una respuesta así insignia de instructor. Espera un minuto. Él no podría estar pensando en eso. Yu Xi Jin sacó su teléfono celular y le lanzó una mirada al detective jefe. Su tono era peligroso. ¿Hay algo más? El detective jefe inmediatamente se enderece y saludó. ¿Me pondré manos a la obra? Señor. Después de que el detective jefe se fue, Yu Xi Jin colocó los documentos sobre la mesa. Luego se duchó y se cambió de ropa antes de salir con su teléfono celular. Su teléfono era nuevo, pero la tarjeta SIM era la misma. Yu Xi Jin bajó los ojos e hizo clic en un icono de perfil. Envió un mensaje. ¿Dónde estás? Capítulo 167. ¿Quién arregló el compromiso? ¿Tiene un deseo de muerte? Capítulo 167. ¿Quién arregló el compromiso? ¿Tiene un deseo de muerte? El bar nocturno. Era el bar más misterioso de la asociación internacional. También fue la base principal de la agencia de inteligencia número uno. Casi todos los poderes deseaban tener esta agencia para sí mismos. Sin embargo, estas personas ni siquiera habían conocido antes al tipo detrás de la agencia. No había forma de que ninguno de ellos pudiera hacerse con el control del grupo. Ku Yan sabía que su wikin necesitaba resolver un asunto serio, por lo que llevó a Xin Xi a la pista de Bailey. Su wikin siguió a Polo hasta la barra del bar. Golpeó la encimera y habló con el camarero. Dame tu bebida de autor. Lo mismo para mí, dijo Apolo. Pronto se colocaron ante ellos dos bebidas exclusivas. El líquido era un degradado de colores y se veía muy bonito. Todo está aquí. Su wikin tomó un sorbo antes de arrojar una memoria USB sobre el mostrador. Esto es. Apolo bebió su bebida, sintiendo que el líquido le quemaba la garganta. Pero el fuego en sus ojos se encendió aún más mientras miraba la memoria USB. Ya he probado virtualmente un experimento de explosión nuclear. Su wikin sostuvo su bebida con indiferencia, completamente despreocupada por los efectos que sus palabras tendrían en Apolo. Probablemente sea lo suficientemente poderoso como para destruir una isla entera. Apolo apretó con más fuerza la memoria USB. Con esta nueva arma, su poder aumentaría significativamente. Te transferiré el resto del dinero mañana. No hay prisa. Su wikin lo miró con las cejas ligeramente levantadas. Transfiere el dinero después de haberlo construido y hazle pruebas. Confío en ti. Apolo desechó sus palabras. No hay necesidad de esperar. Como desees. A su wikin no le importaba cuándo se le transferiría el dinero. Ella lo miró de soslayo, todavía girando el vaso en su mano. Pero tengo una petición. Apolo se sorprendió un poco. Dime. Su wikin sonrió diabólicamente. No puedes vender esta arma a la familia Su en la isla desconocida. Apolo pensó que una petición de la reina de los mercenarios debería ser difícil de cumplir. Nunca esperó un criterio tan simple. La familia Su, entrecerró los ojos mientras observaba el hermoso rostro de su wikin antes de bajar la mirada y caer en un pensamiento profundo. Hubo rumores de que Suese era una de las personas de la familia Su, levantando los ojos de nuevo. Una figura altifornida salió de un rincón oscuro de la barra y se dirigió hacia ellos. Apolo salió de sus pensamientos y levantó su bebida vacía. Ese tipo está aquí. Apolo se refería a Dugu Yuseng, el jefe de la agencia de inteligencia del campo de concentración de demonios. En realidad, nadie fuera del campo de concentración de demonios sabía el nombre de Dugu Yuseng. Y sólo unos pocos dentro del campamento lo habían conocido en persona. Si no fuera por el hecho de que Dugu Yuseng se había enterado de las noticias de Su Wiking, no habría venido. Su Wiking no miró en esa dirección mientras su teléfono celular vibraba. Había un mensaje, ¿dónde estás? Una simple pregunta que parecía tan fría y hostil. Su Wiking se sorprendió momentáneamente antes de escribir una respuesta. Bar nocturno. Yuseng envió su respuesta y apagó su cigarrillo. Tecleó con una mano, estoy en las puertas de tu escuela. Vengo ahora mismo. Sal y encuéntrame. The Night's Bar estaba sólo unas calles de distancia de Monster University. No existían los atascos de tráfico en la Asociación Internacional. Tres minutos serían más que suficientes. Su Wiking frunció los labios al recibir su mensaje de texto. Guardó su teléfono celular y colocó su bebida en el mostrador. Su acción hizo que Apolo se detuviera. Dugu aún no está aquí. ¿Y ya te vas? Tengo algo puesto. Su Wiking metió una mano en su bolsillo y le sonrió a Apolo. Hablaremos de nuevo la próxima vez. Dios sabía que conocer a su Wiking fue aún más difícil que conocer a Dugu. Apolo no sabía cuándo volvería a encontrarse con ella. Dugu Yuseng se acercó sólo después de que su Wiking desapareció por la puerta. Hizo que el cantinero le preparara una bebida exclusiva. Claramente no tenía idea de lo que acababa de perderse. Apolo encendió un cigarrillo. ¿Has estado ocupado últimamente? He pasado todo mi tiempo investigando noticias de la Isla Desconocida. Incluso con la cara baja, la buena apariencia de Dugu Yuseng no podía ocultarse. Su tono era suave. No se llamaría Isla Desconocida si las noticias sobre ella pudieran rastrearse fácilmente. La Isla Desconocida ahora es un dragón sin cabeza, y muchas personas los están atacando. Apolo sacudió la ceniza de su cigarrillo con una risa baja. Dugu Yuseng guardó silencio ante esto. Sus ojos oscuros se endurecieron cuando tomó un sorbo de esta bebida. Arrojó una hoja de papel sobre el mostrador y levantó las cejas burlonamente. Piensan demasiado bien de sí mismos. De toda la asociación internacional, la Isla Desconocida fue el área más difícil de controlar. Hasta el día de hoy, sólo una persona pudo gobernar esa isla. Apolo de repente sonrió. ¿Sabes quién estaba sentado aquí justo antes de que vinieras? Dugu Yuseng levantó los ojos con indiferencia. Apolo lo miró mientras continuaba con voz suave. Su wiking. Las pupilas de Dugu Yuseng se dilataron. Miró a Apolo. Sus ojos se volvieron helados. Luego golpeó su vaso contra el mostrador y salió corriendo por la puerta. Después de irse, Apolo colocó el cigarrillo entre sus labios y recogió el papel que dejó Dugu Yuseng. Sabía que este era el tipo de papel que usaba Dugu Yuseng para escribir la información recopilada. Había una frase en él. Apolo lo leyó palabra por palabra. Con la reina de los mercenarios fuera de este mundo, una vez más dominará la Isla Desconocida. Guión. Su wiking salió del bar y se paró en el lado opuesto de la calle. Ella envió un mensaje. He salido. Un coche negro se detuvo justo a su lado. Su wiking levantó la vista. Una figura larga y delgada con la mano apoyada casualmente en la puerta del coche. Su rostro cincelado estaba ligeramente inclinado. Sus ojos negros como la bría eran fríos y ásperos. Él también levantó la vista al mismo tiempo, mirándola en silencio. Yuseng no parecía haber cambiado en absoluto. Parecía tan frío y distante como siempre. Pero su wiking había crecido a casi 10 centímetros durante el último año. Siempre había sido delgada, y su físico se volvió aún más esbelto con ese crecimiento. Las luces giraron. Su teléfono celular todavía estaba en su mano. Ella le había estado enviando mensajes un segundo antes. Camisa blanca, cabello negro, cabeza ligeramente inclinada y un rizo travieso en las comisuras de los labios. Esos ojos negros eran lúcidos y distantes. Su wiking sonrió levemente y gritó en voz baja. Hermano Yu. Su voz estaba en el lado frío ya que deliberadamente la mantuvo baja. Sin embargo, albergaba un sabor particular, con una ligera cadencia hacia el final. Yu Sijin entrecerró los ojos, que brillaron profundamente. Se inclinó y abrió la puerta del lado del pasajero. Entra. Está bien. Su wiking volvió a guardar su teléfono celular en el bolsillo. En el espejo retrovisor, una figura alta y fornida emergió de la puerta del night bar. Era el tipo de persona que se vería sobresaliente en cualquier multitud. Su wiking entrecerró los ojos. Reconoció a Du Wuyusheng. También sabía que él la estaba buscando. Se desabrochó el cinturón de seguridad. Pero antes de que pudiera salir del auto, Yu Sijin la sujetó por el hombro. No te preocupes por eso. Lentamente se puso su propio cinturón de seguridad. Sus ojos bajos eran algo fríos. No es el momento adecuado para que te bajes. Sus palabras tenían un significado más profundo que eso. Su wiking hizo una pausa. Sin embargo, sabía que no era el momento adecuado para que ella saliera del auto. Como parte de la agencia de inteligencia, Du Wuyusheng era un hombre peligroso. ¿Has cenado? Yu Sijin condujo el auto hacia la carretera. Su wiking todavía recordaba el hecho de que sabía sobre su nombre en clave. No obstante, casualmente colocó sus manos detrás de su cabeza. No, solo tomé un trago. Menos mal que yo tampoco. Yu Sijin frunció el ceño ligeramente antes de agregar. «Eres menor de edad». Su wiking lo ignoró por completo. El coche se detuvo en las viviendas al lado de la universidad. Yu Sijin abrió la puerta con su llave. Su wiking inspeccionó la casa antes de apoyarse contra la puerta de vidrio de la cocina. Ella señaló el interior. «No me digas que me invitaste aquí solo para comer arroz». Los ojos de Yu Sijin se oscurecieron ante sus palabras. Se cambió los zapatos y bajó los ojos incrédulos de su wiking. Se arremangó y entró en la cocina. Su wiking estaba realmente conmocionado. «Observo a la persona que tenía delante. Se mantuvo tan elegante y distante como siempre, incluso frente a la estufa. ¿Cómo aprendiste a cocinar?» Su wiking miró los platos esparcidos por la mesa del comedor. La expresión de Yu Sijin se congeló mientras apretaba las mandíbulas. «No lo sabes. El ambiente se hizo pesado. Su wiking nunca esperó que tuviera una reacción tan significativa». Afortunadamente, el celular de Yu Sijin sonó en ese momento, rompiendo la tensión. Frunció los labios y trajo algunos tazones y palillos. Suavizando su tono, dijo, «Vamos a comer». Sin embargo, salió sosteniendo su teléfono celular. Mientras caminaba, una hora fría comenzó a acumularse alrededor de sus cejas fruncidas. Se puso el auricular y habló con voz helada. Hablar. Luego encendió un cigarrillo y suspiró suavemente. No tenía idea de por qué estaba tan enojado. Incluso al otro lado del teléfono, el detective jefe podía sentir la tensión excepcionalmente helada. Habló con cuidado. «El señor de la ciudad envió un mensaje de que aún deberías ir mañana ya que estás comprometido con la familia de Wu. ¿Quién hizo el compromiso? ¿Tiene un deseo de muerte?» Yu Sijin apretó las mandíbulas y su expresión se volvió hostil. Capítulo 168 Canción San Capítulo 168 Canción San Al otro lado del teléfono, el jefe de detective se quedó perplejo por un momento. «Eso fue arreglado por tu abuelo». Después de eso, agregó, «Cuando usted, maestro Yu, todavía estaba en el vientre. Su viking todavía estaba en la casa. Envíame una copia de la información de la familia de Wu». Yu Sijin no deseaba hablar más. Apagó su cigarrillo y dijo con ojos profundos, «Discutir esto con el abuelo». Colgui regresó de inmediato. No se tomó en serio este asunto de la familia de Wu en absoluto. La puerta se abrió. Su viking ya casi había terminado de comer. Se apoyaba la barbilla en la mano, mirando los platos sobre la mesa como si estuviera inmersa en sus pensamientos. Su delgado de depresión o sus labios. Por alguna razón, en realidad sintió que este sabor le resultaba un poco familiar. «Cacha». La puerta se abrió. Yu Sijin entró con su teléfono. Esta vez, no tenía esa aura inspiradora de Mir en este momento, solo con una leve frialdad con la misma frialdad en sus ojos. «Terminaste de comer». Él la miró con ojos ligeramente expresivos. Su viking entrecerró los ojos y sonrió. Como él no mencionó lo que sucedió hace un momento, él ya naturalmente lo tomaría como si también lo hubiera olvidado. Después de todo, no era un asunto armonioso. «Comer». Después de eso, hablemos de los asuntos relacionados con Quince. Su viking empujó un tazón vacío con una cara sonriente. Sus ojos estaban llenos de obediencia. Sin embargo, Yu Sijin no se sentó. En cambio, tomó sus llaves y la miró. «Levantarse. Te enviaré de vuelta a la escuela. Hablaremos de cualquier otra cosa mañana. ¿No estás comiendo?» Su viking lo pensó. De repente sintió que algo andaba mal. Se apoyó en la mesa y se levantó. «Algo no está bien. Dijiste que me lo dirías cuando volvieras. Además, tengo entrenamiento militar confinado mañana, así que hablemos antes de volver. Cuanto más se prolongaba este asunto, más horrible se sentía con las incertidumbres en su corazón. La postura de Yu Sijin era suave mientras caminaba hacia ella con la misma mirada profunda en sus ojos. Antes de que su viking pudiera reaccionar, Yu Sijin la arrastró hacia el exterior mientras decía suavemente, «Dije mañana, y eso es definitivo». Su viking ahora todavía no sabía por qué era tan insistente. Ella solo sabía que la arrojaron fuera de las puertas de la escuela. Mientras observaba despegar el auto negro, su viking se sintió un poco deprimida cuando tiró de su cuello, miró hacia abajo y caminó hacia atrás. En el coche, al ver que ya había entrado en la escuela, la mirada de Yu Sijin se apartó del espejo retrovisor. Luego recuperó su auricular Bluetooth, se lo puso e hizo una llamada a Jung Chang. «¿El jefe de detectives ya te lo ha dicho?» La voz de Jung Chang llegó a través del auricular. La mirada de Yu Sijin mientras hablaba con voz fría. «No tengo tiempo para perder el tiempo con ustedes, a menos que realmente quieras que la mate». Jung Chang se atragantó. Inicialmente, todavía sentía que a Yu Sijin no le importaban estos asuntos y no esperaba que fuera tan directo. Suspiró levemente al sentirse impotente al tratar con un Yu Sijin tan triste. «Este es mi trato con los antepasados de la familia de Ugui y no debe tomarse a la ligera. No seas demasiado precipitado». «No tienes que casarte con ella pase lo que pase». «Ya sabes lo que hace la familia de Ugui. No es tan fácil tratar con ellos». En este momento, el teléfono de Yu Sijin vibró. Era la información sobre la familia de Ugui enviada por el detective jefe. Yu Sijin detuvo el auto al borde de la carretera. El detective jefe había ordenado todo meticulosamente y colocado todos los puntos cruciales al frente. Yu Sijin vio los puntos principales de un vistazo. Entrecerró los ojos mientras sus delgados dedos subían al volante. Puso en marcha el coche una vez más y habló con una voz mucho más suave. «Abuelo, has sido incriminado por la familia de Ugui. ¿Cómo es eso?». Yu Hong Chang estaba un poco atónito. El hermoso rostro de Yu Sijin parecía sonreír levemente. «El jefe de la familia de Ugui ni siquiera está casado. ¿Cómo surgió una hija tan adulta?». Yu Hong Chang realmente no sabía nada de esto. «No». Entonces Dugu, fue adoptada por la matriarca de la familia Dugu de parientes. Yu Sijin miró una señal de tráfico y detuvo el automóvil con frialdad en los ojos. «No me molestes con este asunto en el futuro. Eso es todo». Se posó con dureza por todo su cuerpo. De lado, su figura se veía un poco hermosa y solitaria al mismo tiempo, como si estuviera envuelta en una capa de escarcha. Yu Sijin miró más allá de una señal de tráfico al costado. La señal de tráfico era la del cementerio de la Asociación Internacional. Casi todos los enterrados aquí eran personas de la Asociación Internacional. Miró hacia abajo y subió desde el primer escalón de las escaleras. El anciano que vigilaba el cementerio no sintió que esto fuera una vista extraña, solo que echó un vistazo adicional porque sintió que Yu Sijin era más sobresaliente que la gente común. Ya era tarde, alrededor de las once de la noche. A esa hora, por lo general, nadie vendría al cementerio. Sin embargo, hoy, desde la madrugada, ha habido un flujo constante de gente. Hasta ahora, todavía había mucha gente bajando el largo tramo de escaleras. Se podía ver a alguien casi cada pocos minutos. El anciano que vigilaba el cementerio incluso vio rostros familiares en la televisión. El tramo de escaleras del cementerio era muy largo. De arriba abajo, había alrededor de unos pocos cientos de pasos. Cada cincuenta pasos, había un grupo de tumbas. Yu Sijin iba al más alto nivel. No había expresión en su hermoso rostro, pero las manos que colgaban a los lados de su cuerpo estaban apretadas en puños. Cuando llegó a la cima, ya había flores blancas al lado de los escalones. Camino entre las flores hasta llegar a una lápida. También se colocaron flores frente a la lápida. Probablemente porque no podía contener más flores, las adicionales se colocaron a lo largo de los escalones hacia abajo. La mirada de Yu Sijin pasó por las pocas personas que estaban de pie ante la lápida hacia la fotografía en ella. Era sólo una fotografía de una vista lateral, pero la sonrisa era muy radiante. Su par de ojos de repente se profundizaron infinitamente. ¿Cómo podría olvidar el 4 de septiembre? Esta fecha que nunca olvidaría de por vida. Es muy frío. Las pocas personas ante la lápida de repente se estremecieron. Echaron un último vistazo a la lápida. Volvamos. Incluso las últimas personas se fueron. Yu Sijin se paró frente a la tumba y fumó durante mucho tiempo, hasta que una voz llegó no muy lejos. Maestro San, estamos aquí. Después de eso, se escuchó una voz muy relajante y tranquila. Ustedes pueden bajar. Al escuchar esta voz, los ojos de Yu Sijin de repente se volvieron profundos. Sus ojos bajos estaban llenos de frialdad. Después de medio segundo, se puso la capucha de su chaquete y se volvió de inmediato. Naturalmente, su par de ojos duros inevitablemente se encontraron con la figura que acababa de caminar. Son San se detuvo en seco. Su rostro también era hermoso, no tan frío como el de Yu Sijin, pero con un aura pacífica y cálida, y sus rasgos faciales eran extraordinariamente exquisitos. Entrecerró los ojos y se dirigía hacia Yu Sijin. Sus instintos le hicieron sentir que esta persona frente a él era muy poderosa. El aura de Yu Sijin era demasiado fría. Apagó su cigarrillo y sonrió levemente hacia Son San. No era una sonrisa amistosa, sino del tipo con un dejo de burla. Antes de que Son San pudiera mirar con precisión, esa figura ya había caminado hacia abajo con las manos en los bolsillos. Su figura se sentía muy dura. Si fuera antes, quizás Son San comenzaría una ronda de investigaciones. Sin embargo, ahora no estaba interesado. En cambio, se inclina y colocó las flores blancas en sus manos. La lápida ya estaba llena de flores, y también aparte estas flores. Y simplemente se sentó en el suelo así. No le importaba que estuviera usando un par de pantalones de color claro. ¿Por qué no esperaste a que volviera antes de actuar por tu cuenta? La voz de Son San era un poco ronca mientras se burlaba un poco de sí mismo. ¿Eres realmente cruel? ¿Cómo puedes soportar irte así? Se sentó allí desde casi las 12 am hasta el amanecer. Al amanecer, el primer rayo de sol apareció detrás de las nubes. Son San se puso de pie y echó un último vistazo a la lápida. Luego le dio la espalda y se fue. El coche pasaría por la Monster University. En la puerta principal de la escuela, ordenó que el auto se detuviera y solo miró al costado de la puerta de la Universidad Monster. Más exactamente, estaba mirando la última huella de la mano. Lo miró durante mucho tiempo en la misma postura. Solo cuando supo que se estaba llenando cada vez más afuera de la puerta de la escuela, subió lentamente la ventanilla del automóvil, levantó los ojos suavemente hacia el chofer y le ordenó, Vamos, al mismo tiempo, fuera de la puerta de la escuela. Su viking estaba mordiendo una botella de leche con una mano en el bolsillo. Contra la luz del sol, giró la cabeza hacia un lado y miró hacia arriba. ¿Ustedes dos se reconciliaron? Probablemente porque acababa de levantarse, parecía un poco ociosa en general. El cabello suelto de la parte superior de su frente cubría su par de ojos claramente definidos. La figura que estaba ligeramente girada hacia un lado seguía siendo hermosa. Al mismo tiempo, la ventana del auto de Sonsan se abrió gradualmente y cubrió su rostro poco a poco. También estaba mirando al chofer y dijo algo suavemente. El coche ya había arrancado. En ese momento, su viking también giró la cabeza en dirección al automóvil e incluso forzó casualmente una sonrisa. Capítulo 169 Ayudarte a desquitarte. Capítulo 169 Ayudarte a desquitarte. Todo parecía suceder en cámara lenta. Cuando su viking miró, la última parte de la ventana del automóvil se cerró y cubrió a la persona que estaba dentro. Pero, ese auto también comenzó a alejarse. King King, ese auto se ve genial. Kuyan le dio un mordisco a un panecillo mientras exclamaba al ver el auto de Sonsan. Su viking retractó su mirada lentamente, miró hacia abajo levemente y habló con un tono suave. De hecho, se ve bastante bien. Era un coche nuevo, probablemente un nuevo modelo del equipo de carreras de la Asociación Internacional. Su viking metió la mano en el bolsillo y caminó en dirección a la puerta de la escuela. Vamos a recoger nuestros uniformes militares. La hora de la reunión era a las 7 y 30 am. Ya eran más de las 6 de la mañana. Después de comer, hacer cola, volver a la habitación para cambiarse de ropa, llegarían casi a tiempo. Los botones de su viking se desabrocharon cuando se puso el cinturón y se sintió totalmente como una persona diferente. El uniforme militar de color azul marino que parecía ligeramente hinchado en realidad le parecía extremadamente atractivo. ¿Por qué sigues ahí parado? Su viking miró hacia los lados y se aseguró la gorra en la cabeza. Vámonos después de que nos cambiemos. Kujan y Shinzi cambiaron de inmediato. Desde la noche anterior, los tres no habían visto a la otra persona en la habitación, Berta. Hasta que bajaron las escaleras para reunirse, los tres finalmente la vieron en el campo. Berta tenía un rostro muy exquisito y estaba rodeada de gente en la clase. A su lado estaba un joven ligeramente apuesto, el joven bestia uniforme de instructor. La única diferencia entre él y los otros instructores era que había dos estrellas en su charretera. Esta venta al rango militar a tal edad era muy raro. En comparación, al lado de su viking, parecía tranquilo. Los estudiantes de primer año también fueron críticos. La mayoría de ellos no eran de la Asociación Internacional. Si quisieran quedarse después de graduarse, sólo podrían depender de otros poderes. En un día, Berta ya era una identidad bien conocida entre los estudiantes de primer año en la base militar. La base militar era el poder que podía acercarse en las tres cabezas superiores con menos esfuerzo. Fue extremadamente influyente en la Asociación Internacional. Los otros aprovecharon la oportunidad para meterse en sus buenos libros. Berta miró a su viking con frialdad cuando sintió que le era que se había encerrado en su interior durante casi un día se disipaba ligeramente. Inicialmente, tenía la intención de ignorar a su viking. Sin embargo, la mirada de Berta brilló cuando de repente arrastró al joven a su lado, miró a su viking y sonrió discretamente. Para tu información, este es mi novio, quien también es el instructor de la clase de al lado. El novio de Berta miró a su viking y a los otros dos. Cuando no pudo encontrar ninguna información sobre estas tres personas en su mente, naturalmente supo que no eran descendientes de ninguna familia influyente. Reconoció suavemente, y muy rápidamente desvió la mirada. No estaba preocupado. Cuando completemos el entrenamiento militar, haré que los invite al imperial a comer. Berta se tapó la boca y se rió. Los demás en la clase miraron a su viking y al resto, un poco envidiosos. En este instante, incluso Xinzi se quedó sin aliento. Kuyan miró a Xinzi con ojos interrogantes, y Xinzi explicó en voz baja, el imperial es el único hotel de nivel superestrella en el mundo. Solo atiende a los superricos con su propia playa y villas adjuntas. Da la bienvenida a sus huéspedes con sus helicópteros personales. Parecía bastante de clase alta. Kuyan se tocó la nariz instintivamente y miró hacia su viking. No hubo cambios en la expresión de su viking cuando extendió la mano y se presionó la gorra. Entonces ella tranquilamente hizo su último botón. No era obvio si escucha a Berta. Parecía bastante misteriosa. ¿Ella te ofendió? El novio de Berta miró en dirección a su viking. Berta jugueteó con la gorra en su mano y se burló al escucharla. Nada mayor. Ayer estaba un poco molesto y pensé de qué familia es ella. Al final, ella simplemente vino de un lugar pequeño y aún así se atrevió a ser tan desenfrenada. El novio a su lado sonrió levemente. Las personas incapaces que se atreven a ser tan desenfrenadas en la Asociación Internacional no viven mucho tiempo. ¿Hemos arreglado para el instructor? Berta tocó sus uñas perfectamente cuidadas mientras sus labios rojos se curvaban. Hágale saber de quién es el territorio de la Asociación Internacional. Al mismo tiempo, déjela experimentar lo que se llama capacidad. Aquí, incluso un dragón tiene que someterse a mí, tan ignorante, y aún así vino a la Universidad de Monstruos. No te preocupes, echo los arreglos y te ayudaré a vengarte. Su novio se rió. Los instructores están reuniendo a todos, hagan fila, satisfecha. Berta se puso la gorra y se puso en fila con su clase. Todos en la clase le reservaron el espacio más conspicuo. Aunque había menos de mil estudiantes de primer año, cuando todos se pararon en el campo, fue excepcionalmente impresionante. Los instructores de las otras clases ya se habían parado en sus respectivas posiciones a excepción de la suya. Berta frunció el ceño. ¿Podría haber surgido algo? También fue entonces cuando de repente se escucharon sonidos a todo volumen desde el cielo sobre el campo. Todos miraron hacia arriba instintivamente. Algunas personas ya podían decir que este era el sonido de un helicóptero. Era un avión de combate con una forma de erguidea dorada de color púrpura en su costado. Bajo la luz del sol, una luz fría y dura se reflejaba en él. El helicóptero aterrizó no muy lejos. Al principio, unos cuantos guardaespaldas vestidos de negro se apearon y permanecieron erguidos a ambos lados de la puerta del helicóptero. Entonces, una figura anciana se apeó. Casi todos los presentes se quedaron boquiabiertos ya que probablemente podrían decir que este era el enigmático, casi mítico en Monster University y extremadamente capa director Dean. Sin embargo, después de que el director Dean se apeó, no caminó. En cambio, se hizo a un lado y miró hacia la puerta. En ese momento, otra figura ligeramente fría se apeó del helicóptero. También estaba vestido con uniforme militar. El sol abrasador parecía reflejarse en el rostro increíblemente hermoso, haciéndolo parecer aún más majestuoso. Se puso la gorra y miró directamente en dirección a la clase de su viking. Capítulo 170 ¿Alguien duda de la reina Su? Capítulo 170 ¿Alguien duda de la reina Su? Hoy fue un día muy soleado. Se puso de pie contra la luz del sol abrasador. Los rayos abrasadores no pudieron dominar su dureza. En este momento, casi todos quedaron atónitos. El director Dean se quedó donde estaba y dijo algunas palabras para despertar a los estudiantes de primer año. Solo entonces los estudiantes de primer año entraron en razón. Su viking todavía estaba en el medio de la fila mientras miraba tranquilamente a la persona que estaba parada al frente. Sus hermosos y fríos ojos también quedaron atónitos por un tiempo. De repente recordó lo que dijo anoche. Otras cosas podrían esperar hasta mañana. Su viking entrecerró los ojos y sonrió de manera malvada. Las pupilas de Yu Xi Jinping se contrajeron ligeramente. Medio segundo después, retiró la mirada, miró ligeramente de reojo al director Dean a su lado y dijo en un tono muy suave. Director Dean, probablemente porque la voz de Yu Xi Jinping era demasiado amenazante. Después de una larga pausa, el director Dean dijo. ¿Es R. Yu? Yu Xi Jinping dijo con ojos fríos y una voz profunda. Tienes suerte de conocerme esta vez. En el futuro, si vuelves a ir al campo de batalla internacional, nadie irá a salvarte. Después de que termine de hablar sin prisas, le dijo al director Dean. Voy a volver, se dio la vuelta y caminó hacia la clase de su viking. Cualquiera que de repente haya recibido una misión de emergencia para dirigirse al campo de batalla internacional para rescatar a alguien e incluso haya tenido que ponerse el uniforme de instructor de entrenamiento militar en el avión de combate. No estaría de buen humor. Si la persona en el campo de batalla internacional no fuera el director Dean, Yu Xi Jinping no se apresuraría en absoluto. Pero presionó la gorra en su cabeza y miró la clase de su viking con ojos fríos. Soy el instructor de tu clase y mi apellido es Yu. Hoy tendremos entrenamiento combinado y mañana entrenamiento de campo. Antes de comenzar, elegiré un monitor de clase para el periodo de entrenamiento militar. Dio una introducción muy simple y directa. Esta vez, no es solo un entrenamiento de campo, sino también una experiencia de fortalecimiento que decidirá si todos ustedes irán a la clase S o la clase E en el futuro. Yu Xi Jinping entrecerró los ojos y habló con bastante tranquilidad. La elección del monitor de clase será su destino en el futuro. Esta persona era totalmente diferente de los otros instructores tanto en su obra como en su rostro. Era tan guapo como esas celebridades internacionales. Y no parecía una persona con un arma irresponsable de su entrenamiento militar. Después de un breve silencio, la gente de la clase comenzó a hablar. Instructor, creo que Berta puede hacerlo. Berta es de una familia de militares. Instructora, creo que puede ser una monitora totalmente competente. Punto suspensivos. Este grupo de personas estaban todos hablando de Berta en unidad. De repente, otra voz ni tirasó en el campo. Instructor, creo que su Wiking es más adecuado para ser el monitor. Esta era la voz de Kujang. Simplemente no podía soportar cómo Berta realmente miraba a King Kings de esa manera en este momento. Por supuesto, si no viera que el instructor era Yuxi Jin, definitivamente no se atrevería a decirlo. Además, al escuchar las palabras de Yuxi Jin, de repente supo la importancia de elegir este monitor. Sintió que sólo haciendo que su Wiking fuera el monitor podría maximizarse el trabajo en equipo de la clase. Esta era su fe hacia su Wiking. Sin embargo, lo que Kujang no esperaba era que sus palabras provocaran la furia de todos. Las otras personas miraron a estas tres personas, no eran locales de la Asociación Internacional, e inmediatamente respondieron. ¿Quién es su Wiking? Ni siquiera hemos oído hablar de ella. Nuestro King King entró aquí como el primer lugar en los exámenes. Kujang simplemente no pudo soportar que otros criticaran a su Wiking. Ella se enfureció al instante. Los demás miraron hacia Kujang con desdén. P.F.F.T. ¿Primer lugar? Recuerdo que hubo algunas personas que casi obtuvieron la máxima puntuación y pasaron rápidamente a la clase S de inmediato. ¿Tu primer lugar todavía tiene que hacer entrenamiento de campo con nosotros? ¿Puedes presumir todo lo que quieras sólo de pelear con la señorita Berta? ¡Qué descarado! En este punto, Berta finalmente se destacó y los miró a los tres con una mirada amable en su rostro. Más exactamente, mira a su Wiking. El hecho de que puedas ingresar a Monster University significa que tu talento no debería ser malo. Esto ya debería ser muy destacada en tu ciudad natal. Sin embargo, compañero de clase, en la vida, está bien ser un poco arrogante, pero nunca pienses demasiado de ti mismo. Berta hizo una pausa y sonrió. Los resultados que obtuvieron el primer lugar en su ciudad natal no son un gran problema en nuestra escuela. Sé que aún eres joven. Acabas de ingresar a una de las mejores escuelas como Monster University y eres un poco engreído. Hay varias personas como usted en la Asociación Internacional. Esas personas sólo disgustan a los demás y se avergüenzan a sí mismas. Dado que somos compañeros de clase, te aconsejo que seas más modesto y no estés demasiado ansioso por el éxito instantáneo. Esta es la Asociación Internacional, no su ciudad natal. Nos preocupamos por la gloria del grupo y no necesitamos a una persona ordinaria llena de mentiras. Las personas como tú sólo nos arrastrarán hacia abajo. Sus palabras fueron apropiadas y gentiles, como las enseñanzas de un maestro. Sin embargo, cada palabra y frase se burlaba de la ignorancia de su viking. Maldición. El rostro de Cuyán era frío y duro. Al ver las caras ligeramente sarcásticas de los demás, reprimió su ira infinita. ¿Cómo podría no estar enojada? Ahora se arrepentía un poco incluso de haber hablado en este momento. ¿A quién le importaba si las personas en esta clase morían o vivían? En medio del caos, su viking extendió la mano y se presionó la gorra. Bajo el sol, esos pares eran demasiado negros y brillantes. Mira a Berta y se burló. Oh hombre, entonces mi primer lugar hizo que Berta no confiara en mi engreído. ¿Ansioso por el éxito instantáneo? Realmente no le importaba la posición del monitor. De todos modos, independientemente, tenía la confianza para liderar bien a Cuyán y Cincy. Sin embargo, las palabras de Berta realmente la habían irritado. Sin embargo, Berta no sabía a quién provocó exactamente. Mira a Yuxi Jin, pensando que este instructor era la persona dispuesta por ella y no estaba ansiosa en absoluto. En cambio, gruñó, instructor, creo que hay problemas con el carácter de este compañero de clase. Una persona como ella no es apta para dirigir la clase. Espero que corrijas la balanza por nosotros. Capítulo 171. Sería una zona de muerte si ella toma medidas. Capítulo 171. Sería una zona de muerte si ella toma medidas. Los otros también estaban haciendo ruido. La razón principal por la cual era apoyar a Berta. Como resultado, no notaron que los ojos de su instructor se estaban volviendo fríos gradualmente. Instructor, necesitamos un monitor de clase capaz y responsable. Las palabras mostraron una duda obvia de las habilidades de su wiking. Yuxi Jin inspeccionó al grupo. Capaz y responsable. Habló lentamente. Su tono frío y distante. Cada plan de estudios fue pronunciado claro y distinto. Un escalofrío indescriptible. Mira a la persona que hablaba. Yuxi Jin empuñaba un arma mientras estaba de pie en una postura relajada. No es en absoluto una postura militar adecuada. Sin embargo, todavía exudaba un aire indomable de nobleza. Esos ojos eran fríos hasta el punto de que podían hacer que uno se estremeciera. Todos podían sentir el aura imponente que emanaba de su cuerpo, haciéndolos sentir apagados. Berta se sorprendió antes de fruncir el ceño ligeramente. Ella planeó que alguien le enseñara una lección a este instructor cuando regresaran. Era demasiado engreído. Instructor, usted. Tengo mi propia forma de juzgar. Yuxi Jin interrumpió a Berta mientras la miraba con frialdad. ¿Ves ese objetivo? Señaló los blancos de tira alineados frente a ellos. Solo tengo un criterio. Esa persona debe ser la más poderosa. Todos se relajaron con sus palabras. Creían que Yuxi Jin debía estar refiriéndose a Berta. Después de todo, todos sabían que ella provenía de una familia de militares. Solo Ku Yan, que estaba de pie junto a su wiking, no pudo evitar sonreír. Finalmente se dio cuenta de lo cobarde que era este Yuxi Jin. La sonrisa de Berta se congeló. De repente recordó lo rápido que fue su wiking esa noche. Yuxi Jin no le dio mucho tiempo para considerar, pero solo la miró de reojo. Su actitud era serena y elegante como siempre. ¿Qué? ¿No querías justicia? Berta vio la luz en el fondo de sus ojos. Finalmente se dio cuenta de cuán fríamente viciosos podían ser los ojos de Yuxi Jin. Berta frunció el ceño ligeramente. En realidad, había recibido formación profesional en tiro. También notó que las manos de su wiking no tenían callos y no parecía que hubiera sostenido un arma antes. Por otro lado, sintió que su wiking ni siquiera era digno de competir contra ella. Instructor, ¿no debería someterse a votación democrática a la elección del monitor de la clase? ¿Vas a competir o no? Yuxi Jin preguntó, ignorando sus palabras anteriores. Siguió jugando con el arma en la mano. Con la cabeza baja, nadie podía adivinar en qué estaba pensando exactamente. Bien, competiremos. Berta miró a su wiking. Será una buena manera de hacerles saber a estas personas qué tipo de lugar es este y considerar su propia posición humilde antes de decidir decir algo. Después de esto, sal de nuestra clase y trae a tu pequeño compañero contigo. Está bien. Yuxi Jin se volvió hacia el oficial a cargo de las armas de fuego. Prepárense a los dos. Hizo una pequeña pausa. Levantando los ojos, miró a través de la multitud, mirando en silencio a su wiking. Era una mirada de sondeo. Para ser honesto, Yuxi Jin no tenía idea de lo que estaba pensando su wiking ahora. Según su antiguo carácter, ya debería haber golpeado a Berta hasta convertirla en pulpa. Cuando estuvo en Monster University la última vez, había derrotado a toda la clase S pero como ella había renacido, poco a poco descubrió que era más madura y que controlaba mejor su mal genio. Seguía siendo tan deslumbrante y fogosa como antes, pero menos temeraria. Su wiking también lo estaba mirando. Ella sonrió desenfadadamente mientras tocaba el ala de su sombrero. Tan bajo perfil como quería ser, todavía tenía la dignidad de la reina mercenaria. Ella no permitiría que sus camaradas fueran calumniados. Yuxi Jin entendió sus intenciones y miró hacia otro lado, pero el brillo malvado en sus ojos permaneció. Si esto fuera en el pasado, nunca tendría que soportar tales calumnias y malos tratos. Ella debería estar de pie justo en la parte superior. Tan autoritaria como era, tenía derecho a serlo. Como era de esperar, uno se encontraba con diferentes tipos de personas cuando uno estaba en una posición diferente. Yuxi Jin frunció los labios. No sabía si esto era bueno o malo para ella. Cuando esos ojos helados alcanzaron a Berta, parecían un poco sedientos de sangre. Berta ya había subido a buscar su arma. Su viking se rió entre dientes. Observó el perfil de la espalda de Berta, antes de tirar del borde de su gorra y salir corriendo de la multitud. Sus movimientos eran suaves y ágiles. ¿Qué estaba haciendo ella? Todos la miraron en estado de shock. Su viking simplemente saltó ágilmente a través de la barrera, antes de extender la mano para tocar el hombro del oficial a cargo de distribuir las municiones. Sus ojos eran brillantes y claros. Hermano, dame un arma. Oh, el oficial quedó momentáneamente aturdido antes de recuperar la compostura. Esta es la pistola R-852 más nueva. Es muy ligera y adecuada para chicas como tú. Berta observó la forma en que su viking sostenía casualmente el arma. No parecía una profesional en absoluto. Ella no pudo evitar sonreír. Este es el último modelo de armas con el que mi familia patrocinó la escuela. Ni siquiera se ha lanzado al mercado todavía. Los demás la miraron con asombro. Su viking solo se rió por lo bajo. Jugueteó con el arma con indiferencia. Ella, naturalmente, conocía muy bien esta arma. Apolo incluso le había pedido que lo modificara. Déjame darte una demostración de cómo usar el arma. El oficial todavía estaba instruyendo cuidadosamente. Así es como lo desmantelas. Mientras continuaba hablando, su viking volteó el arma en su mano. Sosteniendo la con firmeza, levantó el arma. Sus movimientos eran tan fluidos como el agua, rápidos más allá de lo creíble. ¡Maldita sea! Tan genial exclamó alguien. Era uno de los chicos de la clase que no había dicho una sola palabra desde el principio. Sus ojos brillaban. Sin embargo, poco después, estallido. Una serie de fuertes explosiones. ¡Maldición 10.9! Esta vez, fue el oficial quien habló. Estaba parado justo al lado de su viking. Parecía claramente asombrado. Pocas personas saben que cuando se está en un equipo real, cada tiro se anota decimalmente. De modo que la puntuación más alta posible para cada tiro es 10,9 para un tiro perfectamente central. Estallido. 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 Diez disparos, pero solo un orificio de bala. Todos sabían lo que esto significaba. El silencio descendió, dejando solo el sonido de la respiración. Esta pistola tenía un máximo de 10 balas, pero su viking no estaba del todo terminado. Con movimientos ultra rápidos, desmanteló el arma y recargó una nueva ronda de balas. Todos miraron con incredulidad lo diestras que eran esas manos hermosas y delgadas. La asociación internacional existe únicamente para fortalecer a una persona, no para que te regagues en ello. Sus manos se movían rápidamente, pero sus palabras eran frías y tranquilas. Todos afuera miran a la asociación internacional con respeto y adoración. Si los tratas a todos con esta misma actitud, ¿de qué sirve tu existencia? No olvides la razón por la que viniste a Monster University. La existencia de nadie debe ser menospreciada. Nadie nace con más talento que el resto. Cada logro individual debe ser luchada arduamente a través de los propios méritos. Estoy realmente decepcionado con esta visita a Monster University. Un fuerte clic siguió su última frase. El arma estaba cargada. Se detuvo y levantó el arma. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Estaba lleno de una luz fría. Todos estaban aturdidos por su discurso antes de quedar completamente paralizados por sus acciones. Una vez más levantó el arma pero no estaba apuntando a su propio objetivo. Estaba apuntando al objetivo de Berta. Disparar a un objetivo desde un ángulo inclinado era mucho más complicado que dispararlo de frente. Había varios factores que debían reajustarse en consecuencia. No era algo que cualquiera pudiera lograr fácilmente. La escena estaba en completo silencio. No hubo sonidos de ella martillando su arma ni voces parloteando. Incluso la clase de al lado estaba viendo la escena. El rostro de su wikings permaneció impasible. Se quedó allí parada, con una mano ajustando el borde de su gorra, mientras que con la otra levantaba lentamente el arma. Estallido, estallido, estallido. Diez tiros suaves y consecutivos de nuevo. Tan poderosa energía de retroceso. Pero la mano de la persona que sostenía el arma ni siquiera tembló. Bajo el sol brillante, el rostro de su wikings permaneció claro y prístino como siempre. Sacó su arma y sopló en el cañón que aún humeaba. Miró a Berta, su voz notablemente plácida. Ven, tu turno. Al mismo tiempo, todos en este momento podían ver claramente la adición de un solo agujero de bala en el objetivo de Berta. Ninguno de ellos era ciego. La posición del orificio de bala indicaba claramente. Otros 10,9. Capítulo 172. Soy el poseedor de la insignia del Dr. Milagroso. Capítulo 172. Soy el poseedor de la insignia del Dr. Milagroso. Silencio. Una extraña tensión descendió sobre la escena. Todos miraban aturdidos a esa chica tranquila empuñando un arma. No fueron sólo los efectos de su gran cambio, sino también su discurso anterior. Especialmente esa última frase. Me ha decepcionado genuinamente esta visita a Monster University. Un maestro que observaba los acontecimientos cercanos se sintió algo conmovido. No olvidaría los orígenes de la Asociación Internacional. En ese momento, ¿cuántas personas lucharon con uñas y dientes para proteger y mantener el orden de la asociación? Todavía recordaba el momento en que esa persona todavía estaba presente. Siempre podía encender las pasiones de la multitud. Toda la universidad se habían ido como una sola, defendiéndonos del exterior, cubriéndonos unos a otros. En esa época, nadie se atrevía a provocar a Monster University. Una pena que esa persona sacrificó todo, pero no pudo detener todos los cambios. El maestro miró a su viking nuevamente antes de suspirar. Se encogió de hombros y se fue. Berta fue la más afectada. Estaba de pie junto a su viking, y esos disparos resonaron en sus oídos. Desde el principio, no creía que su viking realmente alcanzaría su objetivo, solo para verla levantar la mano y dar en el blanco ney otra vez. Al final, su viking incluso había comenzado a disparar a su objetivo. El sol brillaba intensamente, pero Berta sentía mucho frío. Todo se sentía tan irreal. Claramente había venido de algún lugar pequeño y remoto. ¿Cómo se volvió tan formidable? Su viking entrecerró los ojos, arrojó su arma a su lugar original y le repitió a Berta. Ahora es su turno, señora Berta. Escondidas bajo sus educadas palabras había intenciones completamente malvadas. Ya había disparado descaradamente al objetivo de Berta desde un costado. Tal resultado sería un logro brillante incluso entre las fuerzas de élite. No había forma de que una estudiante como Berta pudiera vencerlo. Tan buena como era Berta, era imposible para ella lograr dos puntajes de 10.9 como este. Si Berta tomara su turno, sus disparos al blanco harían una comparación evidente con los de su viking. Sería mejor que Berta no hiciera ningún tiro. Al menos podría conservar un poco de su dignidad. Berta respiró hondo y dijo, violaste las reglas y alcanzaste mi objetivo. Las reglas están destinadas a ser desafiadas. También puedes disparar a su objetivo. Yuxi Jin le interrumpió. Se acercó y recogió un arma, arrojándola con precisión a las manos de Berta. Justo es justo. Su tono era tranquilo y elegante. Su actitud era tan serena que no se le podía encontrar ningún defecto. Pero Berta palideció. Aprietó los dientes, sabiendo que no era rival para su viking. Mira Yuxi Jin, tienes agallas. ¿De qué equipo eres? Ella lo estaba amenazando. Sería una tonta ciga si aún no pudiera ver que Yuxi Jin estaba de pie del lado de su viking. Te estoy ordenando que dispares. Yuxi Jin no respondió a su pregunta. Solo fijó sus ojos helados en ella. No me hagas repetir una tercera vez. Había bajado un poco la voz. Estaba teñido de sed de sangre. Un aura increíblemente fuerte. Cuando Yuxi Jin se puso así, ni siquiera el jefe de detectives y la pandilla se atreverían a provocarlo. Sin mencionar a Berta. Berta se estremeció. Quería negarse, pero su mente estaba llena de los ojos fríos y hostiles de Yuxi Jin. Al final, levantó el arma con manos temblorosas. Dio en el blanco ocho veces en la primera ronda y luego dos veces en la segunda ronda. El resto de sus disparos fallarán todos en el blanco. Para un grupo de novatos, esto podría considerarse un resultado satisfactorio. Pero en comparación con su viking, era completamente inferior. Incluso con la cabeza baja, sin atreverse a mirar a los ojos al resto de la clase, Berta todavía podía sentir sus miradas atónitas. Ella se puso aún más pálida. Yuxi Jin no le prestó atención en absoluto. Si ni siquiera pueden hacer lo que dicen que pueden hacer, no es necesario que asistan a mi entrenamiento. Mira el resto de la clase, su actitud tan noble como siempre. Ahora estoy eligiendo a su viking como monitora de clase. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Quién se atrevería a plantear alguna pregunta en este punto? Uno por uno, no pudieron evitar volver la vista hacia su viking. Pero todo lo que pudieron ver fue esa delicada barbilla debajo de su gorra. Berta permaneció adherida a su lugar original. Sintió que se había convertido en una broma instantánea. Nadie podría molestarse con ella ahora. Apretó los dientes antes de volver a su propia posición. Yuxi Jin tomó un arma y comenzó a sermonear al grupo. Se dio cuenta de que Berta estaba de pie en la posición más destacada del equipo. De repente se detuvo y miró en su dirección. Tu, cambio de posición con el monitor de clase. Humillación tras humillación. Pero por el momento, la persona que tenía delante era su instructor. Berta no tuvo más remedio que mirar con frialdad a Yuxi Jin. Antes de moverse, pronunció con las mandíbulas apretadas. Solo espera y verás. Ya estoy siendo muy misericordioso, a causa del director Dean. Yuxi Jin bajó los ojos. Será mejor que no me provocas durante este periodo de entrenamiento militar. Su vikingo ocupó ese lugar prominente después de que Berta lo dejara vacante. Yuxi Jin finalmente sintió que el paisaje se había vuelto mucho más agradable. Comenzó su conferencia de nuevo, su voz mucho más suave que antes. Para el entrenamiento grupal de hoy, el instructor enseñaría a los estudiantes el uso de armas, así como algunos conocimientos de supervivencia en la naturaleza. Yuxi Jin tenía su propia forma de enseñar. Sus movimientos y técnica de desmontaje de armas fue extremadamente suave. Su instructor habitual no fue rival contra él. Para cuando llegó la noche, la base de conocimientos de su clase había comenzado a tomar forma. Se paró en medio del equipo, su voz baja algo indiferente. Dice, nuestro entrenamiento terminará aquí por hoy. Tienes que ir rápido a otra arena. Allí, te someterás a un desafío de supervivencia de dos semanas. Ve a bordar el camión a la arena ahora. Después de eso, un camión militar se detuvo frente a ellos. Este tipo de vehículo estaba equipado para la guerra. Tenía una base muy alta. Incluso los tipos más altos llegaban solo hasta la parte inferior del camión. Naturalmente, era muy incómodo subirse a él. Sin embargo, apoyándose con dos manos, Kuya logró subirse al vehículo fácilmente. Incluso trajo a Xinzi con ella. El resto del grupo jadea de asombro. Su viking fue el último en abordar. Hermano Yu, no me lo has dicho. Hizo una pausa cuando pasó junto a Yuxi Jin. Ella lo miró con ojos brillantes. Todavía recordaba todas esas cosas que Yuxi Jin le ocultaba. Pero Yuxi Jin se quedó allí y dijo, «Te daré tres segundos para bordar el camión». Su viking se apretó la gorra. El camión ya había comenzado a moverse. Con una mano todavía en el bolsillo, subió ágilmente al vehículo. Su movimiento era ligero y ágil. Sacudiéndose la gorra, el cabello largo y sedoso debajo fluyó suavemente con la brisa. Ese rostro era galante y cautivador. Ya pensaron que Kuya era bueno y su viking era igual de impresionante. Sus movimientos no eran como los de primer año en absoluto. Berta se sentó sola en la esquina, con malevolencia en sus ojos. La ubicación del entrenamiento en la naturaleza de Monster University era una isla relativamente grande. Cuando llegaron su viking y su clase, la mayoría de los otros camiones ya estaban allí. Yuxi Jin se apreó. Este es tu campo de entrenamiento. Su nivel de peligro es tan alto como el del campo de batalla internacional y contiene cámaras que transmiten directamente al exterior. Con el monitor de clase como guía, deben completar la misión. Las treinta personas con más puntos entrarán en la clase. Ese espera un minuto. Berta, que se había mantenido en silencio todo el tiempo, finalmente habló. El nivel de dificultad de este entrenamiento en el desierto es muy alto, y un movimiento en falso puede conducir a la muerte. Para preservar mi propia vida, no deseo estar en el mismo equipo que nuestro monitor de clase. Los ojos de Yuxi Jin se endurecieron. Empezó a hablar, pero su viking interrumpió con una sonrisa. «¿Qué coincidencia? Yo tampoco deseo estar en el mismo equipo que tú». Y, por supuesto, Yuxi Jin no iría en contra de los deseos de su viking. Aunque la escuela no permitía que se dividiera una clase, él tenía sus propias formas de eludir esta regla. Como resultado, asintió en silencio a la solicitud. Sin embargo, siguió mirando a Berta con hostilidad. Pero Berta aún no había terminado. Se atrevió a hablar de esta manera sólo para poder ir en contra de su viking. Mi padre es de la base militar, mientras que mi madre es de la familia Yuxi. Todos los miembros de la familia Yuxi poseen algún conocimiento sobre la elaboración de pociones. Ella hizo una pausa. Los demás en la clase escuchaban atentamente, conteniendo la respiración. Berta inspeccionó la clase, su mirada tranquila y plácida. Me preguntó si has oído hablar de la insignia del médico milagroso. Soy el poseedor de esa insignia. Como si le preocupara a que no le creyeran. Sonríe y sacó un trozo de palisandre de su bolsillo. Capítulo 173 Él ya debe recuperar la insignia del doctor milagroso. Capítulo 173 Él ya debe recuperar la insignia del doctor milagroso. Era una insignia de aspecto extremadamente antiguo. La S en el centro parecía algo intimidante. Los estampados de flores a los lados emitían un ambiente enigmático. Maldita sea, la familia Yuxi. La mayoría de las personas aquí eran del extranjero y no sabían por qué era conocida la familia Yuxi. No obstante, había varios locales de la asociación internacional y, naturalmente, sabían de la familia Yuxi. Todos estaban estupefactos. Entonces se dieron cuenta de ello. Con razón Berta era tan arrogante en la escuela. La familia Yuxi tenía un fabricante de pociones de alto nivel. Tener un fabricante de pociones era como tener una vida extra. También era la única forma de pasar al siguiente nivel. En la asociación internacional, los fabricantes de pociones de nivel básico eran figuras muy respetadas y nadie iría contra ellos. Nunca esperaron que un fabricante de pociones de la vida real estuviera en su clase. ¿Insignia de médico milagroso? Aunque algunos de ellos nunca habían oído hablar de la familia Yuxi, conocían la insignia del médico milagroso. No pudieron evitar sentirse muy emocionados. He oído hablar de esto. Escuché que el poseedor de la insignia de médico milagroso posee poderosas habilidades médicas e incluso puede resucitar a los muertos. Yo, nunca esperé que la señora Berta fuera la indicada. Todos instantáneamente comenzaron a mirar a Berta con ojos renovados. Aunque una persona de la base militar ya se consideraba un gran problema, no era tan poco común. La propia clase S tenía muchos estudiantes con ese trasfondo, pero un fabricante de pociones de la familia y era algo raro. En el momento en que uno entablaró una buena relación con un fabricante de pociones, nunca tendría que preocuparse por su posición dentro de la asociación internacional. Señora Berta, quiero estar en su equipo. En ese momento, la mayoría de la clase quería ser aliada de Berta. No podía negar que su wiking era poderoso y unas, ciertamente tenía muy buenas habilidades. Pero en comparación con el estado de Berta, su wiking era claramente inferior. En cuestión de segundos, muchos optaron por pasarse al lado de Berta. A su wiking no le importaban esas personas. Fácilmente podría cumplir la misión sola, junto con Kuyang y Chintzy. Sin embargo, no se sentía bien ver a Berta en posesión de algo que le pertenecía. Kuyang siempre había odiado a la familia y debido al incidente de Yuxi Añan, al ver cómo Berta fingía audazmente ser King King, simplemente sintió ganas de saltar y darle una paliza a Berta. Sin embargo, su wiking expresionó su mano, una leve sonrisa jugando en sus labios. Sus ojos bajos estaban oscuros, Kuyang no pudo evitar mirarla. Yuxi Jin también miró a Berta. Más exactamente, estaba mirando la insignia del médico milagroso en las manos de Berta. Esos ojos giraban tumultuosamente. Se puso el sombrero y caminó hacia Berta. Al verlo reaccionar de esta manera, su wiking supo que ya había visto a través de su identidad actual. Batió sus pestañas hacia Yuxi Jin antes de darle una leve sonrisa. Sus ojos eran idénticamente negros como la brea. Yuxi Jin hizo una pausa. Más o menos entendió el significado de su wiking. Se quedó allí de pie, con las manos en los bolsillos, lanzando otra mirada a Berta. Sus ojos eran tan fríos como siempre. Su wiking lo vio detenerse. Jugando con su propio sombrero, se volvió para mirar a Berta. «¿Esta cosa, es tuyo?», señaló la insignia en la mano de Berta. Su rostro era claro y prístino como siempre. Berta permaneció impasible. Ella estaba muy tranquila. Era cierto que la insignia del médico milagroso no le pertenecía a ella, pero su madre era de hecho de la familia Ye, y la familia logró tener la insignia hace aproximadamente un año. Había oído hablar de los orígenes de la insignia del médico milagroso y también sabía que el verdadero dueño de la insignia no había aparecido en todo ese tiempo. ¿Quién sabía si esa persona estaba viva o muerta? Pero, ¿y qué si esa persona todavía estaba viva? Su madre era la tía del próximo jefe de la familia Ye. Tenía un estatus relativamente alto dentro de la familia. Como resultado, no le tenía miedo al dueño original de la insignia del médico milagroso. Berta se hacía pasar audazmente por la propietaria porque sabía que la familia Ye la respaldaba. Esa persona no sería capaz de hacer nada. Si todo lo demás falleba, simplemente le rogaría a su madre que aceptara a esa persona como discípulo de la familia Ye. Esa persona debería estar agradecida entonces. Mientras pensaba en esto, la actitud de Berta se volvió desdeñosa cuando respondió, Por supuesto que es mía, porque, gran monitor de clase, no me digas que es tuyo. Su viking realmente no tenía idea de cómo Berta podía comportarse tan moralmente. Había estado fuera por poco tiempo, y ya había alguien con la insignia de médico milagroso haciéndose pasar por ella. Chicos, ¿estás seguro de que quieres estar en su equipo? Su viking ignoró a Berta y miró a las personas que estaban al lado de Berta. Habló en voz baja, pronunciando claramente cada palabra. Esas personas vieron que sólo había unos pocos dispersos detrás de su viking. Aunque se dieron cuenta de que esto no era muy justo, el atractivo de un fabricante de pociones era demasiado grande. Su viking miró hacia otro lado y comentó con frialdad. Muy bien, Berta estaba muy contenta con este resultado. Indicó a las personas que aún estaban detrás de su viking. Dado que todos somos compañeros de clase, no les reprocharé los incidentes anteriores si están dispuestos a venir a mi lado. Ante sus palabras, uno de sus locayos sonrió maliciosamente. Muy bien Berta, ya que eres la legendaria poseedora de la insignia de médico milagroso, entonces trabajaremos juntos. No regatees con un montón de tontos ignorantes. Demon es prisa y vayamos a completar la misión. Esas personas son el tipo de basura de la que la escuela necesita deshacerse de todos modos. Yusigin arrojó una flecha a esa persona y escupió dos palabras. Yusigin, piérdase, un zumbido, una flecha negra atravesó el suelo junto al tipo que acababa de hablar, trayendo consigo un aura asesina, otro centímetro y podría haberle perforado la cabeza. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Mirai Yusigin con su uniforme de instructor y su aura fría. No se atrevió a decir nada, solo se escabulló. Los ojos de Berta se oscurecieron. Reprimió su ira y arrogantemente se llevó a sus seguidores. De todos modos, los campos de entrenamiento en el desierto eran muy grandes, y ella también conocía a algunas personas de otras clases. Ellos también poseían habilidades bastante formidables. Antes, esas personas no querían trabajar con ella. Pero ahora que tenía este alto estatus, había muchas personas que deseaban hacerlo. Fue fácil matar a algunas personas. A su Wiking no le importaba si esas personas se iban o se quedaban. Se llevó la mano a las cejas para ocultar el brillo frío de sus ojos. Pero la insignia de médico milagrosa tenía que hacer algo al respecto. La insignia de médico milagroso, no solo tenía que recuperarla, tenía que hacerlo con estilo. No se preocupen, iré con ustedes. No quedaron muchas personas atrás. Y una de ellas fue el joven que había exclamado que su Wiking estaba muy tranquila cuando disparó a los objetivos. Su Wiking volvió a ponerse la gorra y le dio a ese joven una pequeña sonrisa. ¿No quieres seguir a verte y al resto? Ese joven quedó atónito por la sonrisa de su Wiking. Sus orejas se pusieron ligeramente rojas y tartamudeo. No te preocupes, aprendí artes marciales y puedo protegerte. Los otros dos que se habían quedado atrás eran obviamente amigos de ese joven. Uno por uno, se palmearon el pecho y maldijeron. Monitor de clase, no se preocupe. Todos hemos recibido entrenamiento de mercenarios y somos más que capaces de proteger a las tres chicas. Kuyan quería replicar, pero al observar sus caritas orgullosas, las comisuras de su boca se torcieron incontrolablemente. Tenía muchas ganas de hacerles una pregunta. ¿Sabías que la persona que quieres proteger había golpeado a un grupo de personas de la Asociación Internacional enviadas a Green City hace solo unos días? Desafortunadamente, esos jóvenes no sabían. Yu Si-Hin se quedó a un lado, observando a su Wiking desaparecer en la distancia. Encendió un cigarrillo y lo chupó lentamente. Los otros instructores no pudieron evitar mirarlo. No tenían idea de cuáles eran sus antecedentes, pero se atrevía a fumar mientras trabajaba. Más importante aún, incluso el comandante no se atrevió a detenerlo. Es imposible que solo seis personas completen la misión. Lo más importante es asegurar nuestra supervivencia durante estas dos semanas. Los jóvenes rodearon a las tres jóvenes protectoramente y por todos lados, manteniéndose en alerta máxima. Después de todo, era el lugar más peligroso fuera de la Asociación Internacional. Su grupo tuvo mucha suerte y se encontró con un puesto de control de la misión en cuestión de minutos. Los tres jóvenes querían entrar alegremente, pero su Wiking los hizo retroceder. Inspeccionó la cueva antes de sacar su arma con indiferencia. No entres, algo anda mal adentro. Ella asumió una posición de pelea. También fue en este momento que llegó Berta con su equipo, así como algunos aliados de las otras clases. Había casi cien en ese grupo, todos parecían ansiosos por entrar y encontrarse con su perdición. Su Wiking todavía empuñaba su arma en una mano, con la otra en el bolsillo. No entres si no quieres morir. El silencio descendió. A partir de entonces, alguien del lado de Berta comenzó a reírse. Escuche que todos los instructores te están llamando a unas. Una pena que no todo el mundo esté dispuesto a escucharte. ¿De verdad crees que eres el número uno del mundo? La próxima vez. Mire bien quién está parado frente a usted antes de hablar. Realmente, he visto muchas personas que buscan llamar la atención como tú. Desagradable. La gente de tu equipo es tan lamentable. Capítulo 174. No apto para permanecer en Monster University. Capítulo 174. No apto para permanecer en Monster University. Su Wiking ignoró lo que dijo la otra parte. Sostenía su propia arma y sólo miraba de reojo a los tres jóvenes a su lado. Mientras miraba de reojo, esos bonitos ojos eran ridículamente hermosos. Ella estabilizó la pistola giratoria y les dio a los jóvenes dos palabras. ¿Confía en mí? Los tres jóvenes inicialmente habían sido elegidos para estar en el mismo equipo que su Wiking. Aunque sintieron que la suposición de su Wiking no era razonable, asintieron para apoyarla. Está bien, te escucharemos y no entraremos. Eran seis personas y un equipo. Como eran compañeros de equipo y camaradas, necesitaban permanecer juntos todo el tiempo. Y ese you, estás realmente loco. Antes de que Berta trajera a la gente, mira a los jóvenes que estaban junto a su Wiking con un tinte de simpatía en los ojos. Estás en el mismo equipo y siguiendo a esta gente común, espero que puedas salir con vida eventualmente. El resto de las personas que seguían a Berta también miraron a ese you y a las otras dos personas como si fueran idiotas. Obviamente, sólo tuvieron la oportunidad de completar el entrenamiento siguiendo a la señorita Berta, pero ese you sólo tuvo que elegir el equipo seriamente inferior a la media de su Wiking y arriesgarse a no salir con vida. Berta llevó a la gente directamente a la cueva. A sus ojos, su Wiking y el resto ya estaban casi muertos. La Monster University fue la mejor de toda la asociación internacional. Cada año, acogieron a menos de mil estudiantes de primer año. Las mejores mil personas en el par de decenas de miles de millones de personas en el mundo, este era el futuro de la asociación internacional. Por lo tanto, el programa de orientación sólo tenía un objetivo, permitir que cada estudiante alcance su mayor potencial. El entrenamiento de campo fue su ceremonia de iniciación. Sólo aquellos que aprobaron estaban verdaderamente aptos para ingresar a Monster University. Durante este periodo, todos tenían que completar las misiones anunciadas por la institución. Cada finalización acumulaba un punto. Todo el proceso fue monitoreado por instructores a través de cámaras de vigilancia. Y la cueva de adelante era el lugar de una misión. Esa fue también la razón por la que Berta y el resto entraron. Después de todo, misión igual a punto. ¿Qué hacemos ahora? Shinzi habló mientras miraba instintivamente a Yeze-Yu. Obviamente, además de Kujan, todos creían que Yeze-Yu era el más fuerte. Yeze-Yu se presionó la gorra, examinó los alrededores y dijo en voz baja, Está a punto de oscurecer y es demasiado peligroso actuar de noche. Busquemos un lugar para descansar. Los demás no estaban en desacuerdo. Espera, quédate ahí. Su viking se quitó casualmente el botón de su cuello. Escaneó los alrededores y señaló cinco direcciones. Kujan, ve allí. Yeze-Yu, quédate debajo de ese árbol. Para Shinzi. Mientras hablaba, todos ya estaban en sus respectivos lugares. Cuando Yeze-Yu se paró allí e inconscientemente, de repente reaccionó. ¿No se suponía que debían irse? Oye, Moni, llamó a su viking instintivamente. Su viking solo se acercó a una roca en medio de los cinco y colocó un arma encima. Al escuchar eso, no mira Yeze-Yu. En cambio, extendió la mano, se arregló el cuello y dijo con calma, Párate derecho. Su voz era suave. Sin embargo, era tan imponente que no toleraba el rechazo. En ese momento, Berta y el grupo de personas que entraron en la cueva de repente salieron corriendo en un estado desaliñado. Las dos clases de más de setenta personas en total tenían el miedo plasmado en sus rostros. En este punto, el cielo ya estaba oscuro. Nadie podía ver claramente lo que los perseguía a sus espaldas. Sin embargo, todos podían sentir que incluso el suelo temblaba. Su viking volteó hacia un lado de manera relajada sobre una roca, se apoyó en ella con una mano y esquivó una espada en llamas que voló hacia ella. Extendió la mano y presionó su gorra, deteniendo a Yeze-Yu y al resto cuando estaban a punto de atacar. Ella no recogió su arma y se apresuró a salvar a otros también. En cambio, se volteó hacia atrás y se escondió detrás de una roca. En la oscuridad, presionó su gorra con una mano y balanceó su arma con la otra mano. Ella elaboró una sonrisa ligeramente malvada. Ese par de ojos eran extremadamente fríos. Parecía estar muy relajada. Su estado fue visto naturalmente por los instructores que habían estado mirando la pantalla. Instantáneamente, todos los instructores no pudieron evitar fruncir el ceño. ¿Qué pasa con este estudiante de primer año número 56? ¿No es ella la monitora de esa clase? Al ver a sus compañeros de clase en crisis, realmente los verá morir. Parece que la señorita Berta está en peligro, esa persona de la familia y que tiene la insignia del médico milagroso. Justo ahora, las autoridades acaban de instruir que esta es la persona más importante en esta sesión. Concéntrese completamente en la señorita Berta para asegurarse de que no suceda nada malo. ¿Qué número 56 en realidad todavía se esconde detrás de una roca y mira con sus ojos desnudos como la señorita Berta corteja la muerte? Como monitora, ¿no debería ahora tomar la iniciativa para atraer la atención del enemigo y ganar tiempo para la señorita Berta? 56 número de admisión de su Wiking. El comandante en jefe se dio cuenta de lo que estaba mal y su rostro cambió. No, no tenemos esta misión en absoluto. Con esta declaración, los otros instructores también se dieron cuenta de lo que estaba mal. Preparar aviones de combate para una operación de rescate. El comandante instruyó con voz profunda. No lo haré. La base militar iba a las fronteras para realizar ejercicios. No llegarán a tiempo. Tal resultado hizo que el rostro del comandante se oscureciera aún más. No podía permitir que nada le pasara a este grupo de estudiantes debajo de él. Al pensar en esto, la cara de Kyushihin de repente pasó por delante de sus ojos. Iré a buscar a esa persona. Se llevó consigo a una buena mitad de los instructores y se fue a toda prisa. Los instructores restantes también se pusieron los Valquietalkies, siguieron de cerca el video de entrenamiento y notificaron al comandante en tiempo real. Todo se debe a esta número 56. ¿Qué está haciendo exactamente? En lugar de tomar la iniciativa para atraer la atención del enemigo, en realidad incluso se está escondiendo. Un instructor observó y no pudo evitar tomar un bolígrafo e hizo una marca firme en el cuaderno. Una persona tan cobarde no encaja para quedarse en Monster University. Todos miraron el contenido de la cámara de vigilancia con rostros oscurecidos. Al mismo tiempo, la chica que había estado apoyada en la roca sonrió con una mirada malvada en los ojos. Arrojó el arma en su mano y sacó un cable plateado extremadamente delgado del área de su cintura. Su muñeca se sacudió. Finalmente se movió. Capítulo 175 Cúralo, de lo contrario estás muerto. Capítulo 175 Cúralo, de lo contrario estás muerto. Wush, la espada que había atrapado antes fue repentinamente arrojada. Un gemido sordo se escuchó en la oscuridad. Cú Yan, ve en la dirección de las 12 en punto. Trae a Xin Xi, en la oscuridad. Esa voz nítida resonó en los oídos de todos. Era muy tranquila. Y ese Yu, trae a tu gente y sígueme. Su tono no era tan casual como al principio. En cambio, tenía una firmeza que no toleraba el rechazo. Mientras hablaba, el cable plateado delgado y largo en su mano ya había enrollado la mano de alguien en la oscuridad. Esa persona fue expulsada por ella con un ruido sordo, a una velocidad de vértigo, tan rápido que era increíble. Esa persona en la oscuridad se dio la vuelta en estado de shock, solo para ver a su wiking mirándolo de reojo mientras acariciaba el cable plateado. Bajo la fría luz reflejada por la hoja, ese rostro suyo era realmente hermoso. Sin embargo, su wiking solo sonrió, acertó su delgada mano y esa cuchilla afilada le cortó la garganta directamente. El espeso hedor de la sangre se dispersó instantáneamente en el aire. Y ese Yu estaba ligeramente aturdido. A sus ojos, su wiking era alguien que necesitaba su protección. ¿Cómo se volvió tan capaz de repente en un abrir y cerrar de ojos? Deja de mirarme. Su wiking extendió la mano, sacó un arma, se la pasó a ese Yu y una vez más presionó su gorra con la otra mano. Os dejaré el resto a vosotros. Analizó críticamente mientras despejaba las obstrucciones por delante. Multitarea. Esta era la cualidad más esencial de un alto comandante. Y ese Yu extendió la mano, lo recibió, entendió de inmediato lo que quería decir su wiking y dijo en voz baja, «Está bien». Y en ese momento, en el punto crítico de que Bertha fuera atacada por la persona de negro, vio una sombra negra que se escabullía por delante. Sin pensarlo, inmediatamente agarró a un compañero a su lado y lo colocó justo frente a ella. Nadie esperaba que Bertha fuera realmente tan despiadada. Incluso la persona a la que agarró para bloquear la hoja tampoco pudo evitar abrir los ojos con incredulidad. Demasiado desvergonzado. Los instructores finalmente se recuperaron del susto. El comandante ya encontró un avión de combate. Cuando vieron la escena de Bertha agarrando a alguien para morir en su lugar, no pudieron evitar golpear la mesa con ira. Inicialmente, todavía sentían que número 56 era demasiado egoísta. Inesperadamente, esta Bertha fue aún más viciosa. También sabían que este grupo de estudiantes de primer año no era rival para esa persona de negro. Y otro instructor solo señaló la figura de su wiking en agitación. Miren, muchachos, la velocidad de esta persona es casi como la de un fantasma. El instructor que le había dado una penalización a su wiking al comienzo también dejó el bolígrafo en su mano. Nunca había sido tan serio. Parece tener algo más bajo la manga. Sintiendo que en la historia de entrenamiento de Monster University, casi no había aparecido antes un estudiante de primer año tan enfermo. De hecho sin precedentes. En la pantalla, un rayo de luz plateado a brillo, su wiking arrojó el cable plateado en su mano, atrapó la hoja volando, agarró el cuello de la persona de negro con la otra mano al revés, y luego arrojó a esa persona. Todo sucedió en un instante. Bertha y el resto permanecieron inexpresivos en sus lugares. Su wiking retrajo su arma, sonrió con ojos ligeramente fríos e intencionalmente profundizó su voz. Cuidado, estaba enrollando lentamente el alambre de metal en su mano. Sin embargo, su mirada se profundizó. Levantó la pierna derecha y la hoja en llamas que aterrizó en el grupo voló directamente hacia un montón de hierba. Las llamas ardieron instantáneamente e iluminaron los oscuros alrededores. King King, ¿por qué aún salvaste a esas personas? Ku Yang casualmente rompió el cuello de una persona, y gruñó mientras caminaba hacia su wiking. Su wiking solo se tocó la gorra y sonrió. Ustedes, háganse a un lado. Después de decir eso, ya había sacado unas cuantas bolas de metal del tamaño de judías verdes de su bolsillo. Las personas restantes de negro ya sabían que su wiking era el más importante e inmediatamente rodearon a su wiking sin pensar. Innumerables hojas reflejaron fríos rayos de luz. Sin embargo, su wiking no les devolvió la mirada mientras miraba las bolas de metal en su mano y metió la otra mano tranquilamente en su bolsillo. Un segundo antes de que esas personas se mudaran, de repente levantó la vista, y se encontró con los ojos de la persona frente a ella directamente. Solo entonces vieron claramente cuán fríos y duros eran esos ojos suyos, como si una mirada pudiera enviar un rayo de luz fría que atraviesa a una persona. Se volvió hacia un lado y sacudió las bolas de metal de su mano. Auge. Sonidos y explosiones resonaron en toda la escena. Fue ensordecedor. Cayeron innumerables chispas. Estaban extrañamente hermosos en esta noche oscura. No es nada. Su wiking todavía tenía una mano en el bolsillo. Bajo las llamas, su apariencia era extremadamente vívida. Kuyan, y Eze Yu, entren y reciban la misión. La sonrisa en su rostro era fría y malvada al mismo tiempo. Desde el momento en que golpeó, ya no había suspenso en esta batalla. Todos los presentes, incluidos los instructores que habían estado mirando la pantalla, se quedaron estupefactos y clavados en el suelo. En este instante, sus corazones están casi contraídos. Nadie podía negar que este había sido un espectáculo de un solo hombre desde el principio hasta el final. Una persona fue golpeada y ese grupo de personas fue exterminado. Un triunfo arrollador. A pesar de haber visto a su wiking atacar innumerables veces, Kuyan todavía estaba incontrolablemente aturdido, miró al penetrantemente frío su wiking con pasión en sus ojos. Ella no podía explicarlo. Sin embargo, si la gente de la Isla Desconocida estuviera presente en este momento, también tendrían la misma expresión que ella. Esta era ella, la persona que habían estado esperando King. Ahora que la crisis ya se había resuelto, Berta se puso de pie con el rostro oscurecido y vio que Kuyan y el resto caminaban hacia la cueva. Porque todos ustedes todavía están parados allí. Bloque en algunos de ellos. Definitivamente no dejaría que su wiking recibiera ninguna misión. Sin embargo, llegó su declaración, pero nadie actuó. Berta, justo ahora cuando me agarraste para morir en tu lugar, ¿has pensado que soy tu compañero de equipo? Un miembro del equipo se burló mientras se destacaba. Ya no estaré en el mismo equipo que tú. De lo contrario, algún día, ni siquiera sabré cómo morí. Cuando se trataba de la propia vida de alguien, la identidad de doctora milagrosa de Berta también era inútil. Escuchen. Berta sonrió con saña mientras estrangulaba el cuello de esa persona. Si todos ustedes desean morir, váyanse y únanse al equipo de su wiking. Con mi identidad, es tan fácil como mover la palma de la mano para dejarte morir. Diciendo eso, muestró la insignia del doctor milagrosa en su otra mano. Ja. Una risa sonó junto a su oído. Hacía un poco de frío. Sin embargo, muy claro, Berta se enfureció y miró directamente a su wiking. ¿Por qué te ríes? Su wiking se ajustó la gorra ligeramente torcida, extendió la mano, tomó la insignia del médico milagrosa de la mano de Berta sí y miró a Berta. ¿Tuyo? Berta se burló y sonrió de una manera un poco engreída. Pero por supuesto, muy bien. Su wiking sonrió magníficamente. Se giró hacia un lado y casualmente arrojó la insignia del médico milagroso en la mano de alguien. Agarró el cuello de Berta directamente y la arrojó ante uno compañero de clase herido. En este caso, curalo. Las palabras de su wiking fueron frías en este punto. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Una vez había dicho que definitivamente recuperaría la identidad del médico milagroso. En este punto, aunque fue antes de su predicción, también fue algo bueno. Primero usaría esta identidad en la Asociación Internacional. Esta era una identidad que los huesos en el pasado nunca poseyeron. No habría ningún riesgo. ¿Cómo podría colocarse tal identidad en otra persona? En este punto, incluso Berta no pudo evitar temblar. ¿Qué te hace pensar que haré lo que dices? Berta trató de mantener la calma. Además, cobra hasta una isla por cada tratamiento. ¿Vale la pena esta persona? Monitor, le aconsejo que me suelte. De lo contrario, cuando los miembros de mi familia lleguen más tarde, ninguno de ustedes podrá escapar. En realidad, él ya no tenía ninguna habilidad médica y sólo sabía pociones simples. Sin embargo, en tal circunstancia, ¿dónde podría encontrar pociones? Tampoco estaba aterrorizada por su wiking. Con su identidad, sólo unas pocas personas en Monster University se atrevieron a ofenderla realmente. Era sólo que su wiking realmente parecía aterrador. Se atrevió a hacerse pasar por el médico milagroso por una razón. Sin embargo, una vez ella habló, el hocico negro ya estaba presionando su sien. Su wiking miró hacia abajo y dijo con frialdad, ¡cúralo! El arma estaba cargada. ¿Cómo te atreves? Los ojos de Berta se profundizaron, sin esperar que su wiking estuviera realmente tan loco. Si me pones un dedo encima, la base militar y la familia ya no te dejarán ir. Su wiking se ríe y usó su otra mano para acariciar la cara de Berta mientras la miraba con ojos tan fríos como si miraran un objeto muerto. No te preocupes, después de que termine contigo, tu familia ya tampoco podrá escapar. Ahora, tienes dos opciones, curarlo, de lo contrario estás muerto. Su postura mientras sostenía el arma era atrozmente relajada como siempre. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado. Si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo. Hasta volverlos a leer me despido.